Hoy vamos a sobrevivir 100 días en Art Hardcore, es decir, que si llegamos a morir, se acaba el reto. Tendremos que eliminar a todos los bosses en Alpha, es decir, a la Bruce Mother Alpha, Megapithecus Alpha, Dragon Alpha y por último, Overseer en Alpha. Además que tenemos que domesticar a todos los dinosaurios que hay en esta isla, y eso incluye al Kiganoto, a la Arrignion Nata, al Karcha, al Titanosaurio y por último, al animal más complicado que hay de encontrar que es el Unicorn. Así que acompáñame en toda esta aventura, ya que será bastante complicado. Y si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte aquí a la campanita porque sabes que puede salir aquí en pantalla. Y ahora sí que sí, vamos a sobrevivir 100 días en Art Hardcore. Y así comienza nuestra épica aventura de 100 días en la isla. Y la verdad que comenzamos un poco fuerte. ¡Oh, mal! Acaba de aparecer un maldito titano, ¿ya? Amigos, sean bienvenidos a una nueva y épica aventura en la cual tendremos que sobrevivir 100 días en la isla y en Hardcore. Y ya me están viniendo a atacar, Dios mío, déjeme, acabo de empezar, por favor. ¿Quieren dejar de seguir, por favor? ¿Quieren hablar con la gente, por favor? Amigos, ese titano lo domesticaremos en el futuro, acuérdense. Ahora tengo que ir liberándome de esos compis antes de que sea yo la primera baja de la serie. ¡Ah, qué bonito! ¡Mira ese verdecito! Bueno, me voy, me voy. Bueno, amigos, vamos a comenzar haciéndonos prácticamente todo lo básico. Parece que me han dejado de seguir. Ah, no, miren, están ahí. Están ahí los delincuentes. Ya, amigos, está haciendo nuestro primer pico, man. ¡Let's go! ¡Ay! Espero llegar bastante lejos. Vamos a seguir haciéndonos todo lo básico. Bueno, amigos, aquí he visto unas piedras que me vendrán genial para hacerme el hacha. También hacemos una lanza para poder eliminar por fin a los compis. Bueno, amigos, mírenos. Finalmente tenemos todo lo más básico que hay en este juego. Y la verdad que creo que ahora sí podremos tomar venganza con esos malditos compis. ¿Dónde están? ¡Ah, está aquí! Toma y let's go. Bueno, tenemos un poquito de piel que nos vendrá genial para hacernos ya sea los guantes y las botas. Que voy descalzo y me estoy pinchando. ¿Para dónde están? Aquí están los otros delincuentes. Vengan para acá. Me veo que me dan bastante piel, al menos para hacer el principio. Bueno, amigos, lo que quiero hacer ahora es prepararme para hacer un noterun, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Es hacer una ruta de notas de explorador para tener el máximo nivel posible. Nada más comenzar la serie, es decir, podría llegar prácticamente a nivel 70 sin ningún problema en 7 minutos, ¿vale? Y posiblemente un poquito más porque voy a prepararme para evitar morirme. Gente, ya sabéis que estamos en hardcore. Si llegamos a morir, se acaba el reto y no quiero morir nada más comenzar. ¡Un empapé! ¡Qué onda! ¡Empapé refrescándose! Vamos a centrarnos, gente. Un poco de velocidad y un poco de vida. Ya sabéis, amigos, que al principio no es necesario que subáis peso ni otra cosa más que vida y velocidad. A menos los primeros 15 niveles o 10 niveles, muy importante solo eso, ¿vale? A este lo convertimos en unicornio. Bueno, y otra cosa importante que quiero hacer después de hacer la ruta de notas, sería ir a buscar un unicornio. Ya sabéis que en los unicornios es mucho más sencillo encontrarlos. Nada más comienzas en un nuevo mundo. Porque ya sabéis que tenemos que domesticar a prácticamente todos los dinosaurios de esta isla. Y eso es bastante difícil de encontrar. Antes de empezar con la ruta de notas, gente, ya saben, muy importante ponerse. Estimula berries, las vallas blancas en acceso rápido. ¿Para qué? Para evitar que nos duerma cualquier trodón o dino que duerma, ¿vale, gente? Así que muy importante hacer eso. Ahora me pongo todas las berries ahí porque no voy a parar de correr. Igualmente, amigos, si ustedes quieren saber cómo haces esta ruta de notas, lo voy a subir en mi canal de OpaShorts, ¿vale? Lo tienes en la descripción. Oh, no, gente, tenemos un problema. Esta zona es un poco peligrosa porque ya estoy viendo allí un zárculo, ¿ven? Hay un tiricino allí. Están empezando a spawnear dinos. Y esta zona no es tan segura como otras. Es bastante peligrosa. Puede salir un raptor, incluso alfas por esta zona. Tengo que tener muchísimo cuidado. Buah, gente, no sé si enfrentarme a ese zárculo, ¿ven? Ay, Dios mío, gente, es peligroso. Porque la primera nota está justo allí. Y entre esas rocas que allá ven, me enfrento a él, gente. Nunca traigo miedo del éxito, ¿verdad? Como sabéis, gente, para que sea mucho más cómodo construir o hacer algo, simplemente arrastren el engrama a su acceso rápido aquí abajo, por ejemplo. Y simplemente le den al botón donde lo han puesto. Y como ven, pueden ver exactamente qué les queda. Y pueden ir fabricando sin necesidad de estar metiéndose en el inventario. Vale, es un opa truco muy bueno. ¡Oh, el zarco! ¡Se acerca el zarco! Me he hecho una caja aquí, pero, madre mía, para dejar peso y poder moverme, pero el zarco ha llegado a mí. ¡Vamos, Azte! ¡Maldita lanza! 56. ¡Dios mío! No se hacía la lanza, man. No, 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 gente, esto no me gusta. ¡Vamos, Trik! ¡Ayúdanos! ¡Vamos, que no se lo coma! ¡No se lo comió! ¡Me cago en él! ¡Casi lo teníamos! ¡No! Ah, si no se lo llegaba a comer, lo podríamos haber hecho con la ayuda del Trik. Vale, voy a tomar agua y va a llegar el momento de enfrentarse nuevamente al zarco chuchus, gente. Y no tengo que dejar que se acerque tanto, él va a saltar. ¡Vamos! ¿Vale? No sé si está sangrando, es que lo veo de frente. Está sangrando bastante, gente. Esto se ha convertido en un 1v1. ¡No! ¡No matas a Mbappé! ¡Eso es trampa, desgraciado, Mbappé! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, let's go! ¡Uh, miren Mbappé se calentó! Mbappé se calentó además, ¿eh? Le dio un mordijo cuando ya estaba muerto. Gente, mírenos. Nuestra primera gran presa ha sido derrotada. Muchas gracias, Mbappé. Ese Mbappé es reagresivo, gente. Vamos a farmearlo y nos guardaremos, obviamente, la piel de zarco. Porque nos va a servir para hacer la brute model. ¡Oh! Flechas, tirachinas, un sombrero y la piel de zarco chuchus. O sea, dos tirachinas, honderas. No sé cómo la llamaran, amigos, ustedes. Bueno, podríamos intentar nuestro primer tameo, ¿no? A ver si este motion bonito. La verdad que es muy, muy bonito. Que, por cierto, también me estáis preguntando cómo hago para poner estos colores. Pues es bastante sencillo, gente. También lo explico en mi canal de Opashorts. Así que, gente, pásase por ahí porque... ¡Oh, Dios mío! Me quedo ciego. Flor rara. No tengo. ¡Mira este dodo! Vas a venir conmigo. ¡Tuki! ¡Uh! Casi lo mato. ¡0.6 de vida lo dejé! Lo siento, amigo, lo siento. No pensé que te iba a hacer tanto daño. Salen corriendo los otros, pues, sin querer. No pensé que casi lo iba a matar. ¡Eh! Lo tenemos nuestro primer dodo. Se va a llamar Thomas. Tú tienes que aguantarnos durante toda esta larga aventura. ¡Ni se te ocurra, Mori! Usará nuestro mini armario para aguantar las narco berries y las cosas útiles con el metal y eso. Bueno, amigos, parece que se está acercando a la noche. Son las 9 y media. Y debería ser más o menos un mini refugio. ¿No creéis? Para pasar la noche. Esto no es seguro. Estamos en nuestra primera noche de los 100 días. Construyendo nuestra increíble mansión para al menos sobrevivir esta noche. Y, amigos, oficialmente, miren. ¡Bruh! No es muy grande, pero creo que será acogedor para pasar esta noche. Tomas. Aquí dentro estarás más seguro. Bueno, debería de ya ir haciéndome las boleadoras, el arco que ya subió niveles. Así que esta noche me dedicaré, amigos, a hacerme arcos y boleadoras. ¡Oh, y el escudo, amigos! Es nuestro famoso escudo que siempre llevamos. ¡Oh, Dios mío! Ven aquí. ¡Uy! Es nivel 50, man. Este me sirve. Miren, amigos, me queda solamente un nivel para hacerme la armadura de piel. Y aunque no lo parezca, es muy buena al principio, ¿eh? O sea, que a lo mejor puedo hacer la ruta de notas de explorador con la armadura de piel. Bueno, gente, y por fin, miren. Podemos hacernos nuestro escudo. Aunque no sé si tengo tanto peso para llevarlo, ¿eh? ¡Ole! Este no se ayudará bastante, ¿eh? Vale, la llevo a su hora. Tú vas a ser nuestro amigo. Bumbi, saca esa cola. Amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué recibes tanto daño? Corre, corre un poco y cúrate. Dios mío. No, no, un agua no, que te van a comer las pirañas. Ven, eso, ven, 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 ven. ¿Tú quieres vaya mora? Roja. Esto lo puedo domesticar, gente, y es precioso también. Por favor, dime de una. ¡Oh, let's go! Chopito. No, mejor Chopi, mejor Chopi. ¡Ole! Tenemos un farm a berries. No sirve. ¿Por qué ese pera no está literalmente parado encima del agua? ¿What? ¿Y este teradón con superpoderes que puede estar encima del agua sin problemas? ¡Ah, no! Nos engaña todo. Hay una piedra ahí. ¡Hala, qué guay! Ojo a ese tera, ¿eh? Trucos de magia. Se ha ido a la otra playa. ¡Qué desgraciado el parasaurio! Nos ha dejado aquí tirados. Vale, parece que estamos seguros. No hay nada que nos ataque. ¡Uf! Creo que si se lo dio una más, lo mato. ¡Ay, ahora sí! ¡Duérmete, desgraciado! No puedo darle una más. Encima por esta zona, aunque no lo parezca, respawnean la rin y ognata. Me llega a agarrar una rin y ognata. Estoy muerto. ¡Wow! ¡Hay una alfa allá, gente! Tengo que ir ya a hacer los notos de explorador. Porque están apareciendo ya demasiadas cosas. No, tengo que ir ya. Tengo que ir ya. Ok, gente. Ahora sí, mírennos. Ropa de piel, escudo, boleadoras, arco. Estamos totalmente listos para hacer esto. Vamos a ello. Dejar aquí a estos dinos porque no los puedo llevar. Hay que asegurarse de que no haya nada raro por aquí porque pueden haber alfas, tericinos, raptors, carnos. Creo que va a haber de todo. Voy a ir a las boleadoras por si las dudas. Vale, amigos. Como ven, aquí hay una nota de explorador. Voy a explicarle brevemente en qué consiste esto. Agarrar todas las notas de explorador que hay por toda esta zona. Y no hay que morir, obviamente, gente. Yo sin morir se acabo, en serio. Así que eso no importa. Entonces, si lo vais a hacer vosotros, es muy importante que sepáis que no tenéis que morir porque perdéis el buffo. Así que, dicho esto, amigos, desearme suerte porque voy a pasar por muchos peligros. Agarrar este. ¡Pum! Mal, amigos. Parece que me va a estar hablando todo el día, Elena. Así que voy a bajar el volumen de tuqui aquí. Vale, voy a ir haciendo la nota de explorador. Me voy a quedar aquí un toque porque tengo que subirme los niveles. Y me lo voy a subir en velocidad para irme de todo. Hay un trono. Hay un trono justo ahí. Vámonos, 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 vámonos antes de que no pea. ¡Uf! ¡Mancur! ¡Fu! ¡Buah! Hay que agarrar esta, amigos. ¡Pambi! ¡Let's go! Esta es épiquísima, miren. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora hay que tirarse al agua, pero el problema que tengo yo es que hay un megalon justo ahí. Pero bueno, tenemos miedo del éxito, amigos. Creo que no tenemos miedo del éxito, gente. ¡Let's go! ¡Viene el megalon, gente! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sube, sube aquí, sube aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, man! Vale, sigamos. Es por aquí la siguiente. Esta zona es peligrosa porque hay trodones raptor por aquí dentro. Así que hay que tener cuidado. Y aquí dentro hay otras notas. Ok, aquí está la siguiente. ¡Let's go! Agarramos. ¡Pum! Aquí está, aquí está la siguiente nota. ¡Uf! ¡Flexa narcótica, catalejo! ¡Uh! ¡Qué buen drop, man! ¡Qué bien, amigos! ¡Tenemos ya catalejo! ¡Si ni siquiera ir a farmer cristal! Bueno, amigos, lo malo que se está haciendo de noche. Y ya sabéis que por la noche hay muchos trodones agresivos. Agarramos. Tenemos los Trix al lado que nos protegen. Gente, ya somos nivel 53. Esta es la siguiente, gente. Agarramos. ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está pegando algo! ¡Ah, las hormigas estas! ¡Dejen de molestarme! ¡Uh! 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 Muy bien, dejado a mitad de vida. Amigos, he visto ahí abajo el aura de un raptor alfa. Mejor dicho de un alfa, pero deduzco que es el raptor alfa porque estamos por su zona, ¿eh? Acá hay un parasaurio. ¡Eh! ¡Ay, mira nuestro parasaurio, el desgraciado! Me voy, me voy, gente, me voy. No, hay un marionix. Hay un marionix. Como me vea en el agua estoy muerto. Como así, como me vea. ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Pirañas, déjenme! ¡Me están siguiendo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! Otro sarco, madre mía, pero ¿qué está pasando? Están todos los peligros aquí juntos. La siguiente nota de explorador está aquí arriba. La podemos agarrar sin problema. Vale, la siguiente está por aquí arriba. ¡Ay, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Quítame esto, quítame esto! ¡Uh! ¡Qué viene! Vamos a eliminarlo para conseguir más experiencia. Madre mía, ese sarco traicionero, desgraciado. Tienes que morir ya, por favor. ¡Uf! ¡Un hache de metal! Esto es una locura, ¿eh? Estamos avanzando muy bien, amigos. Esta ruta es increíble, amigos. Y aún me queda una nota más. Nos agarramos. Y, gente, creo que ya estaría... O sea, hay más notas. Creo que hay dos más por aquí cerca. Pero creo que con esto estamos ya más que servidos, gente. Porque hemos llegado al nivel... Setenta y dos, gente. Día cuatro, nivel setenta y dos, con esta ruta de notas. Es lo mejor que hay para empezar en la isla, amigos. En cada mapa que hay notas de explorador, es posible hacerse un note run. Es decir, empezar con muchos niveles desde el primer día. Así que lo estaré subiendo todo esto a mi canal de pasión. Dicho esto, podemos volver ya a lo importante, aunque lo que vamos a hacer es... ¡Ah! ¡Es bastante importante! ¡Maldito sea, sarcosuchus! ¡Oh, es precioso este sarcosuchus! No me asustes tú también, señor Oviraptor. Voy a eliminarlo para subir niveles, amigos. Porque ahora tengo un potenciador de cinco mil segundos. ¡Mapé, ayúdame! ¡Gracias! Y más. Voy a probar a hacer una balsa, gente. ¡Oh! Mira que es que me están dando cosas muy buenas los sarcos, gente. ¡Voy a tirar el agua! ¡Let's go, gole! ¡Woohoo! Vale, solamente me queda madera para hacer la balsa. Tengo que tener cuidado porque me voy a cargar. Y la balsa tarda bastante en hacerse. Vale, gente. Ya estoy haciendo mi primera balsa para ver cuántos niveles me da. Dos niveles. Pero bueno, está bien. Lo que quiero hacer ahora es domesticar a un Tera, gente. Para ir a buscar la zona de nuestra casa, amigos. Así que esto será el plan de hoy. Mientras llueve demasiado y no veo absolutamente nada. Me voy a prender la montura del Tera porque no he visto nada durante toda la noche. Y ya tendríamos la montura de nuestro Peteranodon. ¡Ay, ayúdame! Hay un Tera muy bonito ahí. Saca de aquí alquieto. ¿Qué nivel eres? Veinte. Vamos a probar qué tal se nos da con este nivel veinte. En la esquinita Pumbi. Y a ver... Durmía. Perfecto. De una flecha. Me sirve. Un raptor. Un raptor. Gente, menos mal que he llegado aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡No lo mates! ¡Ay, no! Le pego una paliza. No me lo puedo creer. Seis de vida se quedó. Flechas de daño no las tengo cargadas. Tengo las narcóticas. Por eso tuve que darle con el hacha. Ha subido un nivel. Vaya. Pero bueno, aquí está el cadáver del delincuente. Bueno, trescientos de stamina. Está bien, ¿eh? Ya me has cansado, desgraciado. Ven aquí. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Y ahora dame la carne de primera para mis dinos. Pero eso sí, voy a hacerme paracaídas por si las dudas me caigo en Tera, ¿eh? Como dije, aquí hay un Tera. ¿Qué nivel es? ¡Ah, es el veinticinco! Ven aquí. Muchas gracias, señor Tera, hombre. O sea, agradece tu humildad. ¡Uh! Encima tenemos carne de primera que le robamos justo al teresino. Vamos a esperar a que esté listo. Este le quitamos la montura. ¡Ah! Por cierto, Tera, ya está, man. Bueno, podéis dejar el nombre en los comentarios de este, ¿eh? No se me ocurre ninguna hora. ¡Eh! Nos lleva, nos lleva. ¡Ole! Perfecto. Dicho esto, amigos, vámonos a buscar nuestro hogar o la zona donde viviremos. Gente, finalmente hemos llegado a nuestro hogar. Viviremos en esta humilde cascada. Nuestra casa va a estar justo por aquí, más o menos, en la zona más plana que veamos. ¡Uh! Tres microraptors campeándome. ¡Uh, por Dios! Bueno, mientras estoy aquí esperando este drop verde, voy a explicarles todos los materiales que tenemos cerca de aquí. Lo primero sería que tenemos muy cerca dos montañas de metal. Incluso enfrente de nuestra casa también tenemos metal. También lo que tenemos por estas zonas de aquí es casas de castores. Aunque no lo parezca, por toda esta zona de aquí también spawnean casas de castores. Obviamente tenemos muy cerca todos los materiales útiles que nos harán falta muy a menudo. Como por ejemplo la madera, la fibra, las berries y también las piedras. Incluyendo que el agua la tenemos justo aquí al lado. Y por si fuera poco, también tenemos spawnean de drops justo enfrente de nuestra casa. Y también por alrededor. Así que considero que por eso este sitio es bastante bueno para vivir en esta serie. Lo malo que, bueno, hay que ir empezando a hacer las cosas. Y que por cierto, gente, aquí arriba se cumple nuestra primera semana en esta isla. Bueno, la verdad que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Narcótico. Tengo que ir ahora a domesticar en algo que sea lo suficientemente fuerte para protegerme. Miren esos zonasaurios que se han spawneado a los tres en el mismo lugar y no pueden moverse. Nivel 45, ¿eh? No está mal. ¡Oh, mire ese tera! Nivel 10, man, no puede ser, no puede ser. A ver, el zarco nivel 45 son 17 flechas. Y puedo hacer unas cuantas más y me las aprendo, claro. Claro, zarcosuchus, tú nos protegerás al menos al principio si te consigamos domesticar. No te pegués con el trike, no te pegués con el... ¡Uh, le están dando durísimo! ¡Dejarme hormigas! Está complicando todo, ¿eh? El zarco está muy herido. ¡Lo mató bien, bien, bien! El zarco está bien. Es el elegido. ¡Uh, me caen solo seis flechas, eh! Le dimos de nuevo. ¿Cayó? ¿Cayó, creo? No, no cayó. ¿O sí? ¡Sí cayó! Solo que cayó nadando y como nada tan rápido. Se había bugueado. Bien, 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 gente, bien. Hay que tener cuidado porque he visto por ahí cerca a los aureos, ¿eh? ¡Uh, qué onda, zarco! ¡Ah, le eres muy bonito, eh, man! Toma lo que ahora tengo que hacer en la montura. Acamparemos aquí hasta que te haga la montura, ¿eh? ¡Vamos, zarco, vamos! ¿Qué haces? Hace una voltereta ahí. ¡Vamos! ¡Guapo, guapo! Y la montura de zarco. ¡Racapamba! ¡Vamos, gente! Haciendo la montura de zarco. ¡Eh! ¡Probamos el zarco, man! ¡Qué guapo, man! Soy muy poco de usar los zarcos, pero creo que este es el momento perfecto por utilizarlo, ¿eh? Al menos así para el principio y que nos ayude un poco. Ahora voy a asegurarme que toda esta zona esté bien para poder mudarme. Lo malo que por aquí y lo bueno también es que hay tericino. ¡Eso, esto es lo que quiero matar yo! ¡Eh, carno, ven aquí! ¡Uh, cómo quita, eh! Está bastante fuerte este zarco. ¡Let's go, boy! Vale, antes de ir a esa zona por aquí, conozco que hay otro potenciador, amigos. Potenciador me refiero a notas de explorador. Mira, aquí está. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uf! Me buggeé, pero lo agarré. Así, con estos niveles, le subo daño. ¡Ey, fuera de mi casa, ustedes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Bueno, amigos, ya que está todo seguro, aunque allá hay un tericino. Nivel 55. ¡Ojo con ese man, eh! ¿Es en serio que se ha puesto a llover ahora? ¿Justo cuando vaya a construir la casa que no vea nada? Aún así, nos pondremos a construir nuestra casa con mucho cuidado. Voy a intentar hacer algo humilde para empezar. Y ir acampando por aquí. ¡Vamos a ello! Amigos, después de un rato, finalmente tenemos nuestra casa. La verdad que se ve bastante bonita. Este es el resultado final. Aún falta amueblar un poco, pero la tenemos ya construida. Me ha costado unos días de más porque no estaba, digamos, de acuerdo con ciertos diseños. Demolí la casa entera, la volví a hacer. Pero bueno, finalmente me decidí por esta, amigos. Miren, house tour, ventanita, algunos cajones ahí que me gustó como quedaron ahí. Aquí irá el fabricador. Aquí irá mi cama y una caja o un armario. No sé para qué quiero la cama, pero bueno, al menos para descansar, gente. Y le redía irá aquí. Así que creo que así será nuestra casa. En la zona de almacenamiento, pues bueno, ya veremos dónde ponemos las cosas. Porque tampoco tenemos demasiado espacio, eh, la verdad. Podríamos poner otro techo aquí y colocar como más cajas o quizás un armario si no sobresale. Pero bueno, gente, este es nuestro hogar. Quiero que me dejéis en los comentarios qué les parece. Pero bueno, dicho esto, amigos, se he visto mientras construía la casa una nutria. A ver, cuidado que aquí hay muchas pirañas y me van a matar. Bueno, lo que sí he encontrado también es un trolón dando vueltas al lado de una caca. La encontré esta ahí, mírenla, mírenla. Pensé que la habíamos perdido, gente. Oh, Dios mío, dos pirañas. Oh, Dios mío, cómo quitan. ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? Dos más, dos más. Uf, lo que quitan, man. La nutria es nivel 10 solamente. ¿Puedo darle esto? A ver. Utria, nutria, nutria. Vale, una más, una más y ya está. ¡Vamos, por fin! Estoy muy herido, eh. Como venga algo así a por mí, estoy muerto. ¡Sí! ¡Sí! ¡La domesticamos! ¡Aragamos del agua! ¡Miren qué bonita es la nutria, amigos! Bueno, dejen nombre para la nutria, amigos, en los comentarios. Casi nos cuesta la vida por eliminar a las malditas pirañas, pero salve bien. Dicho esto, amigos, ha llegado la hora de ponerse las pilas. Miren nuestra casa, está vacía, no tiene fabricador, no tenemos herrería, aún no tenemos la forja industrial. Y eso es raro en nosotros, así que, gente, vamos a ponernos manos a la obra en avanzar lo más rápido posible en nuestros objetivos. El objetivo va a ser ahora mismo fabricador, herrería y empezar a farmear todo el metal para la forja industrial. Sí, amigos, ya era momento de empezar a hacer cosas importantes. Así que lo primero que hice fue una forja y una herrería, ya que esto era crucial para empezar a avanzar mucho más rápido. Una vez ya con todo esto, lo primero que hice fue, obviamente, la armadura de metal. Con esta armadura de metal estaremos mucho más seguro. Y como te dije que en esta zona hay muchísimos drops alrededor mía, abrí este drop y me tocó este increíble BP de escopeta y un BP de lanza. La verdad que fue un muy buen drop. Y dentro de poco voy a hacer esta escopeta. Mientras estaba haciendo todo esto, había puesto a caducar un montón de carne en mi inventario. Y ya se había caducado toda. Y esto me servirá muchísimo para hacer los narcóticos, ya que tenemos que ir a domesticar un argentavit y un anquilo. Para farmear todo el metal que nos hace falta para la forja industrial, la mesa de químico y la parrilla. Y alguna que otra cosa más. También lo que nos hace falta son las cryopods. Es decir, las pokeballs para poder llevar a los dinos de una manera mucho más sencilla. Y eso es crucial a la hora de domesticar. Lo bueno que no me tomó mucho rato hacer las cryopods, ya que no hice tantas. Simplemente hice 5 y con esto creo que por ahora estamos bien. Una vez ya con las cryopods, fui a recoger a los dinos que teníamos en nuestra primera base. Si es que se puede llamar base. Agarré al mocho, partera y al dodo Thomas. Y lo que hice nada más llegar a casa fue el fabricador. Porque aquí será donde haremos la escopeta y la maquinaria avanzada. Pero antes nos hacía falta un argentavis, así que hice una ballesta, la trampa y fui directamente a buscar un argentavis. Y buscando argentavis conseguí encontrar un giganoto en la montaña más cercana de mi casa. Así que tengo que tener cuidado por si en algún momento le da por venir. Pero bueno, sigamos buscando argentavis. Encontré un nivel 40, lo metí en la trampa, pero sin querer lo eliminé. No sé por qué razón tienen tan poca vida todos los dinosaurios. Lo bueno es que aquí cerca hay muchísimos argentavis y conseguí encontrar otro. Lo metí en la trampa y cuando lo estaba durmiendo, desapareció. Son cosas que te pueden pasar en este juego. Metí a otro alguien en la trampa, lo malo que no era muy bueno, pero aún así no servía. Ya que estábamos teniendo mucha mala suerte al domesticarlos. Obviamente me hice una lupa para evitar eliminarlos. Ya que creo que en la configuración del mundo los dinos tienen muy poca vida. Es mucho más complicado domesticarlos. Finalmente conseguí también al argentavis. Y ahora era el momento de ir a buscar un anquilo. Esta pareja es la mejor para farmear metal al principio. Mientras estaba buscando un anquilo, encontré un rexalfa que estaba bastante cerca de mi casa. Es decir, que tengo que tener mucho cuidado si voy con el sarco o voy por ahí farmeando, ya que el rexalfa está muy cerca de mi casa. Sabiendo esto, fui a domesticar un anquilo. No fue muy difícil, ya que este tameo es muy sencillo. Y por esta zona se está lleno de anquilos. Una vez ya tenía el argentavis y el anquilo, era el momento de crear la zona de forjas lo más cerca del metal posible. Esto es un opa truco muy útil que te ayudará a farmear todo el metal mucho más rápido. Para que de esta manera te ahorres viajes yendo a tu casa para hacer el metal. Simplemente lo haces aquí y solamente tienes que llevar el metal hecho a tu casa. Una vez ya tenía toda la zona de las forjas, era el momento de farmear todo el metal. Y en esta montaña de aquí, creedme que hay muchísimo metal o el metal suficiente para hacer todo lo que me hacía falta. Eso sí, lo malo que en la isla es muy lento farmear el metal porque no tienes el látigo y no tienes otro tipo de dino que farmee más metal que el anquilo. Así que sí, es un poco más lento, pero aún así poco a poco se puede farmear. Mientras estaba dejando el metal en las forjas, se me estaba cayendo colina abajo. Pero bueno, esto se arregló simplemente colocando mejor al anquilo. Y encima, mientras estaba farmeando metal, casi me mato. He aquí la importancia de llevar para caída. No solamente te servirán en PvP, sino que en estas ocasiones también te vienen bien. Más si estás en hardcore como yo. Pero finalmente conseguí farmear todo el metal. Ahora que deba esperar a que se haga todo. Ya que solo quedaba que se haga el metal, lo que hice con el anquilo fue dejarlo enfrente de una piedra de metal en neutral para que cada vez que respawn a esta piedra, él la farmea hasta llenarse la mitad de su peso. Y ahora lo que quería hacer mientras hacía el metal eran todos los electrónicos, ahora la mesa de químico y todo lo electrónico. Así que lo que me hacía falta era un tanque de oxígeno. Pero mientras estaba haciendo esto, nos atacó un enemigo. Sí amigos, nos estaba atacando un tericino, así que si lo es que me siguieran todos, saqué al monstruo para enfrentarme al tericino y pudimos con él. Pero lamentablemente que hubieron dos bajas. Los dos teranodones murieron y era mi único método de transporte rápido. Así que esto nos complicaba un poco las cosas. Y obviamente cuando pasó esto, lo primero que hice fue asegurar toda nuestra casa, al menos un poco con los pinchos. Después de esto me puse a buscar un tera y aquí al lado de mi casa conseguí encontrar un nivel 140 que pude dormir. Pero me di la vuelta y a mi argentavis casi lo matan una increíble manada de compis y de hormigas. Por poco me matan al argi y cuando miro al tera le vienen a atacar un dilofosaurio. Y de repente viene un raptor y este sí que lo elimina. Así que la verdad que todo mal en este tameo. Y si te preguntas por qué no agarré al raptor con las garras del argi, es porque en este momento no tenía habilitado esta opción en el mundo. Después de esta increíble desgracia, tuvimos muchísima suerte porque conseguimos encontrar un tera nivel 150. Y en este estuvimos mucho más atentos a todo y finalmente pudimos tener esta increíble tera que era muy bueno de nivel 150. Una vez ya teníamos en nuestro tera y podíamos movernos rápidamente, fui directamente con el zarco a buscar las perlas que me hacían falta. Aunque no lo parezca, esto fue bastante peligroso porque no paramos de atacarme plesiosaurios y en un momento me empezó a atacar un montón de cosas. Lo bueno es que con el zarco sí que pudimos, aunque estuvimos muy heridos, pero conseguimos todas las perlas que nos hacían falta. Hice unos cuantos electrónicos y era momento de ir a la nieve a por todo el polimero que nos hacía falta. Este momento es un poco duro para la mayoría, incluso para mí, ya que tenemos que matar a los humildes pingüinos. Pero bueno, son cosas que hay que hacer, amigos. Y encontré este pingüino que me suena bastante. ¡Eh! ¿Qué hago? Aquí te veo. Y a la derecha veo a alguien rosa. ¡Ahí te veo! ¡Eres tuve! ¿Qué nos pasa? ¡No me muevo casi! Quizás en alguna otra vida fui un pingüino. Empecé a farmear todo con el mocho que le había subido todos los niveles para que farmeé mucho más rápido el polímero orgánico. Después de haber farmeado todo el polímero, fui a farmear todo el aceite que me hacía falta. Y si te preguntas por qué no tengo frío, es porque llevo la nutria. Volví a casa y dejé todo y fui a por el metal, que ya estaba hecho. Al tener 10 forjas trabajando, el metal se hizo extremadamente rápido. También me hacía falta cristal y me jugué en la vida agarrando el cristal en la montaña en la que está el giganoto. Y encima, antes de irme, le pego un flechazo. Creo que a veces me olvido que estamos en hardcore. Fui a por algunas casas de castores para agarrar cemento y ya tenemos prácticamente todo para hacer la forja industrial. Y justo cuando estoy para hacer la forja industrial, nos vuelven a atacar la base. Lo bueno que esta vez no hubo ninguna baja, ya que lo escuché antes de que pasara nada raro. Y después de este pequeño contratiempo, finalmente pudimos hacer toda la maquinaria que podíamos hacer ahora, que era la forja industrial y que la coloqué justo en esta zona de aquí, ya que esa piedra es completamente irrompible. Y también coloqué la mesa de químico justo aquí. Al final no va a estar mi cama. Y obviamente tenemos que colocar nuestro generador, porque si no, la mesa de químico no iba a funcionar. Coloqué el generador justo aquí y ya sí que sí, teníamos todo listo. Solamente nos faltaba la parrilla que la coloqué justo en esta zona de aquí. Cuando terminé de colocar y hacer toda la maquinaria, lo que hice fue la escopeta morada y una cuantas balas de escopeta para estar un poco más seguro. Ya que ahora lo que iba a hacer era ir a por megaterios y la zona del bosque es bastante peligrosa. Cuando ya me preparé, fui a buscar los megaterios, que salen en todas estas zonas de aquí. Y mientras estaba buscando un buen megaterio, encontré una riñón nata. Era de un nivel bastante bajo, pero aún desconozco su fuerza y no quise enfrentarme. Seguí buscando megaterios y conseguí encontrar este que era de un muy muy buen nivel. Lo metí en la trampa y por poco me muero, ya que me había quedado bugueado justo en la esquina de la trampa. Gracias al escudo conseguimos salir. Este escudo de madera en esta serie está siendo muy útil. Y cuando lo estaba intentando domesticar, casi se muere. Así que lo que hice fue traerle un animal para que se lo coma y de esta manera se pueda curar. Es un truco muy útil si estás en mi situación. Conseguí dormir al megaterio y se quedó a 8 de vida. Lo rodé de pinchos y simplemente me quedé esperando a que se domestique, ya que estaba literalmente a un mordisco. Una vez domestico el megaterio, lo que hice fue romper toda la trampa para poder hacer otra, ya que no pudo recoger las cosas. Conseguí encontrar un muy buen megaterio también y el tameo fue exactamente lo mismo. Pero esta vez me hice unos dardos para evitar eliminarlo y lo pudimos domesticar sin ningún tipo de problema. Una vez ya domestiqué a los dos megaterios, quería criar lo antes posible. Pero cuando llegué me di cuenta que había unos raptors atacando los pinchos. Así que esto no iba a ser lo suficientemente seguro para estar criando, ya que todo iba a ser un lío si algo atacaba. Entonces lo que me puse a hacer mientras salía una cría era asegurar toda esta zona de aquí para evitar que sigan entrando dinosaurios a nuestra base. Esta estructura fue bastante sencilla, pero requería de bastantes materiales. Lo bueno es que eran materiales muy sencillos de conseguir. Estuve trabajando únicamente en toda esta gran muralla mientras estaba criando al megaterio, ya que había salido de buen nivel y quería utilizarlo para criar. Bueno amigos, cuando ya terminé la muralla, fui a domesticar dinos que nos harían falta para las cuevas. Y lo que vi a utilizar para la mayoría de las cuevas son ranas. Así que lo que me puse a buscar fue una pareja de ranas del mejor nivel que pueda encontrar. Lo bueno es que aquí cerca de mi casa hay respawn de ranas, como estás viendo. La primera rana no fue muy difícil de encontrar y para domesticarla simplemente la agarré con las garras y las llevé a casa. Y simplemente las dormí aquí. Domestiqué la primera rana y fui a buscar a la segunda que sería su pareja. Estuve buscando durante un buen rato y finalmente conseguí encontrar este macho que era de color rojo y morado. No era de muy buen nivel, pero me encantó su color. La domestiqué rápidamente en casa y era momento de ponerse a criar. Y para criar las ranas tienes que hacerlo dentro del agua. Así que yo aproveché esta pequeña orilla del río y las puse a criar en esta zona de aquí. Aunque las protegí un poco por si venían algunas pirañas. Cuando salió la rana, obviamente le puse este nombre. Y espero esta vez que dure hasta el final de la serie. Cuando salió Mr. Boris, ya estaba listo el megaterio para poder criar con él, que fue lo que me puse a hacer. Y cerca de casa había un drop amarillo. Fui a abrirlo y me tocó una buena montura para Tera y una pistola que puede ser que lo utilicemos. Después de esto fui a recoger todo el metal y el carrón vegetal que aún había en las forjas de la montaña. Cuando agarré ya todo esto, finalmente Mr. Boris era mayor. Así que lo acerqué a un potenciador que había aquí cerca para que suba al máximo de niveles posible. Y lo bueno es que con Mr. Boris podemos conseguir cemento sin ningún tipo de problema y te voy a enseñar más adelante cómo conseguir muchísimo pero muchísimo cemento rápidamente. Y de esta manera había quedado ya toda la muralla completa. Creo que no te la había enseñado cómo estaba. Ahora sí amigos, llega una parte importante porque tenemos que ir a por nuestros primeros artefactos. Lo bueno es que ya tenemos un buen dino para poder agarrarlo sin ningún tipo de problema. O eso creo. Así que no perdamos más tiempo y vamos a por el primer artefacto que va a ser el del cazador que se encuentra en esta ubicación de aquí. Siempre me cuesta un poco encontrarla. Esta cuba es muy muy sencilla pero en esta ocasión había demasiados dinos dentro. No sé qué había pasado pero había muchísimos dinos dentro e incluso me rompieron toda la armadura. Pero fue error mío porque en estas cubas tan sencillas no tienes que llevarla puesta o al menos llevarte una de piel o cualquiera que no te sirva. Al haber más dinos de lo normal incluso había dentro del artefacto que casi me morden estas dos titanoboas. Lo bueno es que las escuché a tiempo. Aún así pudimos conseguir el artefacto sin ningún problema. Y de esta manera ya teníamos nuestro primer artefacto. Y antes de ir a por el siguiente tuve que volver a casa a reparar toda la armadura ya que es muy peligroso ir sin armadura. Una vez hice esto era el momento de ir a por nuestro segundo artefacto que era el del Clever. No sé cómo era en español la verdad. Que se encuentra justo en esta ubicación de aquí cerca del volcán y esta cueva también es muy muy sencilla. Y antes de entrar en esta cueva no dejas a tu dino fuera. Si llevas un tera o un dino débil guárdalo en Criopod porque te lo puede matar cualquier cosa de aquí. Si llevas un dragón o algo fuerte no te preocupes. Lo malo es que nada más entrar me sorprendieron estos tonics saliendo de debajo de la tierra. Y lamentablemente me infectaron con la rabia así que no podía entrar hasta que no se me pasara esta enfermedad. Ya que quita muchísima vida y me tuve que estar curando mientras comía. Cuando se me pasó la enfermedad fui directamente hacia adentro y no tuvimos ningún problema. Pero lo malo es que nuevamente había un montón de dinosaurios. No sé si hay algo en la configuración del mundo que está haciendo que haya demasiados dino dentro de las cuevas. Aún así con Boris dispudimos sin ningún problema. Y aparte subimos un montón de niveles gracias a la cantidad de dinos que había. Una vez llegues a la zona del artefacto ten mucho cuidado y fíjate bien que no haya nada porque en esta agua suele haber alguna titanoboa o algún dinosaurio que sale de repente y te puede dormir o matar. Así que me fijé bien y sin problema pude agarrar el artefacto. Aunque creo que mordió el culo una piraña. Antes de salir de la cueva domestiqué un escarabajo para tener fertilizante para nuestros cultivos. Ya con nuestro segundo artefacto volví a casa dejar el escarabajo y descubrí este opasor que si tira la criopo de esta manera el dinosaurio va a traspasar el techo. La verdad que está bastante divertido esto. Era momento de ir a por nuestro tercer artefacto así que hice unos tantos ganchos ya que teníamos que ir a la cueva de lava que no me gusta para nada pero quería probar un opasor a ver si funcionaba. Así que ahora en un ratito lo voy a probar. Cuando me dirigí a la cueva del artefacto del masivo había demasiada niebla y no veía absolutamente nada pero más o menos sabía exactamente dónde estaba y cuando llegué había un tera bugueado así que decidí salvarle la vida. En esta zona puedes dejar a tu dinosaurio sin ningún problema porque no suele haber nada peligroso. Aún así no me fíe y lo guardé en criopo. Ahora sí me metí en la cueva y nuevamente había un montón pero un montón de dinosaurios que habían spawneado. Lo bueno es que Boric era lo suficientemente fuerte para poder derrotarlo. Lo malo es que había que tener cuidado con la lava porque si me llegaba a caer podría repetirse la historia. Creo que algunos sabéis a lo que me refiero. Este salto es complicadísimo. No Boris Boris sal de ahí Vamos, vamos, vamos No estuve a punto de salvarlo No Fui eliminando con cuidado a todos los dinosaurios hasta que llegamos a este salto mortal que siempre me da mucho miedo hacerlo y esta vez me jugué la vida nuevamente con Boris Lo bueno que sí que lo conseguimos seguí limpiando todo esto de dinosaurios porque era el momento de utilizar y probar el opasor que lo que quería hacer yo era colocar una balsa en la lava y llegar a la zona del artefacto sin necesidad de saltar o utilizar ningún gancho Así que vamos a ver qué tal funciona esto Vale, el primer paso lo teníamos que era poder colocar la balsa Lo que yo no sabía era que recibiría daño y me daba miedo yo subirme y morirme Pero aún así ya sabéis cómo somos y nos jugamos toda la serie a poder morir quemado Sí amigos Como vieron esto funciona a la perfección Lo malo que sí que recibe daño pero como tiene tanta vida te da tiempo a recoger el artefacto y volver sin ningún tipo de problema Así que esto patruco te vendrá genial cada vez que vengas a esta cueva Y ahora sí amigos volví a casa y como ven tenemos ya los 3 artefactos que no hacen falta para hacer la brute mode y todos los tributos no se preocupen porque ya los tengo Una vez ya teníamos todos los artefactos era el momento de preparar a todos los dinos que íbamos a llevar que lo que iba a llevar iba a ser un montón de megaterios y un canguro pero el canguro lo domesticaré más adelante ya que no hace falta levearlo casi Así que durante todos estos días me puse a criar y levear a todos los megaterios que iba a llevar y esto creedme que me tomó bastantes días de la serie ya que para pasar la brute mode en alfa te hace falta tener unos megaterios que por lo menos tengan 30.000 de vida y 2.000 de daño más o menos y estos megaterios sí que lo iban a tener pero me hacía falta levearlos al menos un poco pero bueno después de muchísimos días criando y leveando finalmente tuve a 12 megaterios completamente listos no es tan recomendable ir con tan pocos megaterios pero no podía seguir perdiendo más días de la serie en levear y seguir criando porque además no tengo ninguna buena montura de megaterios así que iremos con la normal y esto es muy arriesgado siempre el día 27 fui a por el canguro y a lo mejor te preguntas para qué quiero un canguro bueno vas a ver lo útil que es cuando vaya al bosque encontrar un canguro no fue muy difícil porque salen en estas zonas de aquí y la trampa del canguro es exactamente la misma que utilizarías para domesticar un meiwi había unos a los aurios aquí cerca buggeados y los hice desaparecer y con el canguro ya tenemos todo listo para ir al bosque solamente faltaría ir y hacerlo y si vas a hacer la estrategia del canguro vas a tener que llevar algunas balas de escopeta eh bastantes como ya tenemos todo preparado lleve a todos los dinos a la zona donde haríamos la araña que es en el orbe verde así que fui dejando todos los dinos uno a uno porque se viene un momento muy importante en la serie porque si llegamos a morir aquí obviamente se acaba a la serie así que vamos a ver que tal nos sale este enfrentamiento contra la brute model amigos después de muchos días de farmeo miren tenemos todos estos dinosaurios listos para poder enfrentar a la brute model en alfa solo tengo que colocar todos los tributos aquí que la verdad farmearlos no fue muy complicado porque siempre guardo todos los tributos que me sueltan los dinos no man me he olvidado los tributos me he olvidado los tributos siempre me pasa amigos vuelvo en un segundo y ahora si amigos voy a ver si tengo exactamente todo no lo he revisado honestamente simplemente sé que es esto lo que hace falta y pum amigos si abrir portal de la matriarca alfa no lo voy a abrir aún gente porque quiero decir al menos unas cosas gente hace unos días muy intensos creerme muy intenso de trabajo para poder tener todo esto a punto he tardado más de lo previsto pensaba hacer esto el día 25 pero entre levear entre los tamios y demás me ha costado un poquito más de más de tiempo pero bueno amigos dicho esto ahora si la estrategia ya la saben va a ser usar a nuestro canguro nos iremos a una Z que hay justo ahí arriba en la zona de la brute mother y a ver si nos sale gente en teoría los megaterios pueden sin problemas con la brute mother vale el problema que tenemos es que no tenemos bueno maestro me estoy intentando hablar por favor es que no tenemos digamos buenas monturas todos los megaterios van con monturas normales y más o menos las estadísticas para que sepan cuáles son 30.000 de vida 2.500 de daño hay algunos que no tienen esa vida ni ese daño vale tienen un poco menos pero bueno gente basta de tonterías ya he llegado la hora sin miedo al éxito uff ojalá salga todo bien amigos como sea ello esto siempre me pone nervioso gente y lo he hecho 80.000 veces pero ay dios mio siempre me pone nervioso en hardcore ok hay que ver rápido donde está el canguro está aquí perfecto nos subimos hacemos que ataquen todos a la matriarca alfa let's go nosotros apuntamos bien lo mejor posible para llegar esta zona de aquí uff la primera gente perfecto bajamos y desde aquí amigo simplemente disparamos con nuestra escopeta como digo los negaterios pueden morir porque no tenemos buenas monturas gente al no tener buenas monturas esto es muy probable que pase pero esperemos que no hay que darse prisa vamos si llegan a fallecer todos que espero que no pase eso ya saben simplemente nos quedamos desde aquí arriba disparando y ya estaría le está quitando mil por golpe gente tienen 25.000 y 30.000 de vida alguno así que si se reparten bien y se mueven bien lo podemos conseguir vamos equipo vamos por favor no quiero que nadie muera por ahora no todo bien por favor que no muera nadie pero es que veo mucho daño gente una baja tiene que haber por favor que no vamos vamos muerdan por favor aguanten ay dios no dos muertos no no me gusta que haya bajas no cuatro es que mete muchísimo gente no tenemos monturas al no tener monturas esto es muy muy probable que pase por eso siempre tenéis que llevar buenas monturas aún así estamos muy bien aún así estamos muy muy bien vamos equipo vamos 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 que rabia amigos que rabia han habido bajas bastantes de hecho hoy no porque solo llevaba 12 negaterios realmente uno más pero bueno no quiero decirlo tenemos encima todo ¿no? si el elemento la cabeza y la bandera la cabeza es súper importante para poder ir a la huevatec y al overseer ¿vale gente? si que esto guárdeselo siempre en la isla es un día triste y lluvioso por las bajas que hemos tenido aún así ellos estaban hechos para esta guerra estas cosas pueden pasar amigos miren a nuestros dinos mira José cuánta vida se ha quedado cuatro mil de vida gente también lo que me olvidé de domesticar que no sé cómo se me pasó por alto es domesticar un yutiranus con el yutiranus creo que no hubiésemos tenido bajas por la resistencia y el daño que da dios este man haró dos mil de vida hemos llegado a casa let's go y por cierto amigos pumbi tengo que poner el nombre a la nutria de los nombres que dejasteis en los comentarios gente ya saben comenten nombre si quieren que le ponga el nombre a un dino así que déjalo en los comentarios racazooey está bueno el nombre está bueno lo que tenemos que hacer es ir a domesticar una pareja de vacilos porque tenemos que ir a una cuba acuática y también tenemos que agarrar o farmear perlas negras y eso es bastante complicado en la isla y también obviamente para no repetir los mismos dinos para ir al boss iremos a por una pareja de rexes que será con lo que iremos al megapitecus en alfa y quizás te preguntas para qué quiero las perlas negras y es para hacer el replicator amigos y hacer las cosas tech que sería por ejemplo el casco tech este es lo que vamos a hacer pero creo que ya está a lo mejor las botas tech para no morirnos de caída pero solo si nos da porque tanto elemento no tenemos tenemos solamente 148 así que 100 son para el replicator y 48 para hacer el casco tech y utilizarlo así que bueno amigos voy a dejar los dinos que se vayan curando aquí fuera voy a llevarme un megaterio en el bolsillo para que me proteja porque tengo la rana pero un megaterio boss me servirá incluso más pumbi bueno parece como que está comiendo el comedero yo creo que está bien bueno amigos dicho esto vamos a prepararnos para ir a por la pareja de vacilos y esto bueno yo creo que esto va a ser sencillo let's go voy a dejar el elemento y todo esto pim 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 ah vamos a colocar la bandera oh dios mío el estandarte nuestro primer boss ole me encanta bueno ya que estaba me he hecho las aletas y también me he hecho unas gafas vale amigos para ver mejor debajo del agua así que miren amigos como cambia la visión cuando usas las gafas a ver miren como se ve ahora y ahora sin gafas bumbi eh se ve como más con más niebla con más suciedad así que las gafas pueden servir vale aunque hay configuraciones en pc para no tener fondo pero bueno en este caso quiero que veáis al menos el fondo que es este vacilo 40 malísimo no me sirve vamos a buscar otro siempre me sorprende ver las gigantescas ballenas son increíbles eh vamos a matar la gente ay me quita 57 para que desgraciada lo siento señora ballena 25 man dios mio malísimo lo malo que aquí yo con ah no era aquí no era más adelante bueno más por allí había visto un mosasaurio gente cuando vine a farmear aceite aquí abajo mira ahí está el mosasaurio que os decía de hecho ay 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 la medusa uh corre uh dios mio como me dormí ahí man madre mía que asco odio el agua odio el agua dios mio otro vacilo amigos otro vacilo bro nivel 10 que hacen por ahora el mejor nivel 40 lo bueno que hay muchísimos eh vamos a seguir buscando oh my god un tuso teutis nivel 15 pero hay un tuso aquí ay dios mio que tener cuidado eh donde estoy que están apareciendo estos ah estoy aquí ya dios mio que rápido este sarco no miren amigos oh un liopleurodon esto se domestica con miel gente rarísimo pero es así ese dino también tenemos que domesticarlo porque tenemos hay otro vacilo la larga lista de tameos 20 man bueno aunque realmente gente para farmear perlas negras puedo farmearlas bueno ya me siguen puedo farmearlas con este man porque tengo que ir a matar digamos amonites euripteridas y todo esto por ejemplo aquí ven esto de aquí lo puedo matar fácil y farmear las perlas negras incluso podríamos hacer la cueva con este man uh vámonos vámonos ahí está uff uff como me la he jugado ahí casi me pica la medusa me picaba la medusa y se acababa la serie gente oh pero porque soy tan bobo man uff vámonos 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 tengo que dejar de andar tan confiado gente estoy en hardcore y siempre me olvido que estoy en hardcore me acuerdo cuando ya estoy en una situación límite que digo madre mía que estoy haciendo con mi vida hay un vacilo ahí pero no me dejan estoper el nivel 130 por fin lo bueno dios mío vale aquí era por carne de primera gente let's go pero este raptor me da un poco de nivel y mucha carne de primera vale pues ya tenemos toda la carne de primera vamos a domesticar al vacilo ole que nivel es 80 eh ven aquí te voy a domesticar para quitarte de la lista e incluso podría ser útil tuki ole voy a buscar nombre en los comentarios rapidísimo antes de que me coma algo no es para el delfín pero bueno es que no quiero que me mate nada lo guardo ya ay gente solamente ya le queda una estoy tratando de una banda en esto no te lo digo estoy tratando muchísimo ay que susto tiburón dios mío oh let's go ay 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 me pegan que hace desgraciado maldita piraña piraña maldita mantarraya hay otra muere 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 vamos a poner el hombre gente tuki vale este es hembra tenemos que buscar ahora un macho let's go gente lo encontramos easy peasy otra ballena dios mío hay un vacilo ahí dime que eres bueno nivel 5 en serio man amigos 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 que guapo este este alfa man el maldito dino este es buenísimo en el agua el zarco es rapidísimo mola que me estoy cargando de peso ay no me ahogo bueno que me trajo otra pechera oh dios mío me habían atrapado las malditas mantarrayas oh dios mío eso a ver está bien eh gente porque llevo un rato buscando y está bien ah tú quieres pelea que me sigues tanto quieres morir vale lo malo es que no tengo carne de primera a ver si hay carne estamos en la nieve cuidado con esto hay un alfa madre mía que suerte esto nos da carne de prime también pero este de aquí también cuidado que hay un maldito yutiranus no que me lo asusta desgraciado carne en primera tenemos si me di algo más no unas ballestas bueno como le hicimos diciendo amigos como fui a leviar a los megaterios pues he conseguido algunas ballestas y hachas muy útiles eh gente no las he mostrado pero bueno como están viendo ahora estoy consiguiendo buenas cosas de los alfas pero bueno estuve matando también un montón y donde está el zarco que haces ahí en el agua hasta atacó un diente de sable increíble señor zarco que no tienes nombre ahora te pongo uno martín ok no que hago me faltan neuronas en el cerebro dios mío hay otro alfa ahí what acaba de spawnear o que yo me la juego uff no se porque me juego la vida si no tenia las aletas puestas uy dios mío hola si el me ha quitado ah claro el potenciador del alfa cuidado con esto gente cuidado con esto uy 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 no no puedo no puedo gente no puedo mala suerte spawne otra vez otra alfa man si viene solo el alfa podemos si podemos porque no nos puede dar y si lo sacamos de encima rápido rápido oh no tengo que cobrarme ese man oh y lo maté lo maté let's go uff ha sido muy estratégico pero lo hemos conseguido gente ahora si vais a morir vosotros desgraciados oh dios mío el problema es que no quería cobrarme los cuerpos gente porque va muy cargado de peso este man voy a subirle peso ole let's go voy a guardarlo porque por aquí hay muchos peligros buenos vámonos ya miren megalón sacamos altera y nos vamos como podamos porque no veo nada tenemos que ir a casa estamos lejísimos encima ok finalmente hemos llegado gente hemos tardado bastante pero bueno estamos vivos que es lo que cuenta vale puedo hacer justo una montura me falta solo más frío para otra así que estamos sobrados gente estamos bien me voy a dejar todas las herramientas que me han dado los bosses o sea los bosses los alfas porque madre mía todo lo que me han dado vale y en esta agüita que está llena de pirañas siempre vamos a crear a nuestro primer vacilo dinosaurio let's go baby gritar apareamiento espero que no pase nada raro a ver no le he puesto nombre este se llama vamos a poner nombre pancho ok oh miren como está el cielo gente menudo amanecer nos está dando el día 29 ahora mismo gente cuando salga la cría vamos a irnos a por la pareja de rexes ya que tenemos buena ballesta 191 de daño es buenísima tenemos unos cuantos dardos que voy a tener que hacer más porque no sé si me darán más que todo por si los llegamos a matar ya sabéis que no sé por qué que tiene tan poca vida los dinos y oh dios mío salió de repente lo tenemos le voy a dar la primera tensión y espero que sea 100% por favor abracito 25% bueno amigos mientras estaba dando tensiones también me fui a farmear todo el metal que me hacía falta para el replicator última tensión amigos oh bracito let's go 100% de impronta perfecto ya con el vacilo saurio a 100% de impronta era el momento de ir a domesticar a la pareja de rexes y lo bueno de los rexes es que salen en todos estos spots de aquí así que encontrarlo no va a ser muy complicado pero hay que ponerse a buscar durante bastante rato que hay muchos rexes aquí bra 1 10 dios mío mira que hay otro 10 bra madre mía porque están malos dios mío 50 y está súper bonito pero 50 no nos vale para ser un boss oh my god he encontrado este drop que me ha dado 150 de armadura let's go bueno buscando rexes amigo he encontrado un rex alfa un carno alfa y dos rexes normales a ver 20 hay más rexes 60 20 me cago en todo dios mío gente no hay nada aquí hay otro aquí hay otro por favor por favor oh madre encima verdecito que es totalmente normal pero dios mío 150 hembra creo ¿no? voy a ver cuántas flechas son este rex con mi ballesta de 191 vale gente vamos a ver cuántas flechas son vale gente me acabo de fijar y serían un total de 52 flechas y cuando lleguemos a 39 flechas empezar a huir así que podemos de sobra sin hacer trampa vale esperamos unos segundos porque ya sabéis que tienen muy poca vida los rexes digamos salvajes a la hora de domesticarlos y más en este mundo que no sé qué pasa que todo tiene poca vida vale se come el cuerpo perfecto y podemos abusar un poco de pegarle más rápido ¿qué hace? bueno eso me sirve como trampa natural pero me molesta porque no se lo está comiendo y no se va a curar voy a tener que sacarle el cuerpo yo molaría que en ciertas zonas hubiese dinos de nivel más alto es decir en esta zona de aquí puedes encontrar dinos de nivel más alto más sencillo estaría bueno eso apunten para todos por favor ahí está ahí está perfecto ahí está se comió los cuerpos ahí ahí bien bien señor bien gente bien 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 va muy bien el tameo y sin trampa que me da mucha flojera hacer una trampa la verdad dios gente 150 eso es increíble vale ya se comió cosas perfecto vale sacamos la baile de este nuevo oh un trodón uff saca esto saca esto oh dios mío gente lo bueno que llevo ya eh buena fortaleza y también llevo las estimulaberris oh man que susto oh por fin uff ay justo se pone a llover perfecto madre mía increíble malditos trodones se han vuelto a spawnear me cago en aquí está tu pareja eh también es un buen consejo amigos eh si veis que quitáis menos 100% es porque hay una pareja ahí vamos let's go bueno este nombre gente déjalo en los comentarios guardamos el rex este es hembra amigos nos falta un macho a ver si lo encontramos bueno amigos como dije nos hacía falta un macho pero como llevaba un rato buscando se me olvidó y cuando vi una hembra a 100% y 5% decidí ponerme a domesticarla y no fue después de casi que esté durmiéndose que me di cuenta que no nos hacía falta una hembra esto no es la primera vez que me pasa pero en local es más común por este bug hostia gente era este que hacía falta gente estoy dudando si era no me cago en ay no soy bobísimo ya tengo una hembra me he gastado flechas en este en serio que bobo que soy porque en local hay un bug que mira te sale macho veis me sale como que es macho pero es hembra y me acabo de acordar digo no me hacía falta un macho no me lo puedo creer a ver podría salir con más daño que el que tengo el mío tiene 189 vamos a dormirlo y a domesticarlo a ver si sale con más daño pero cayó amigos el que no nos vale pero cayó soy bobísimo lo dejamos aquí domesticando si como no me importa mucho voy a ir a buscar el siguiente vale si le pasa algo bueno pues no no pasa nada gente yo quiero el macho no este dios mío soy bobísimo un rex dios mío por favor que sea bueno llevo un montón de rato buscando incluso se ha domesticado el otro rex ya por favor dime que esté bueno por dios oh por fin macho 145 he visto 500 rexes nivel 40 45 nivel malísimos pero finalmente lo hemos conseguido gente esta estrategia la tenéis que hacer con dinos que creáis que tengan la vida o el aguante suficiente que bugueado ahí voy a tener que sacarla a ver si puedo madre mía se me ha quedado ahí super mal creo que aguantaba aún así pero vale estoy dando durísimo ven aquí amigos sígueme un poco para acá por lo que te voy a llevar a que comas hay comido algo let's go está bastante curado eh gente yo creo que podemos vamos bien amigos vamos bien tiene mitad de vida uy no me he casado ciego me he casado ciego no me he dado me he quedado sin flechas me he casado los dardos porque tiene 500 de vida y parece que está uno de vida no callo callo escucho mi corruptor eh pero callo callo el man voy a alejarme buscar mi corruptor donde estás está por aquí lo he escuchado ay lo di lo di no lo veía eh simplemente fue porque lo escuché no veo nada dios mío maldita niebla odio la isla por eso odio la niebla de la isla ya es de noche gente y le queda una carmesita solamente y por ahora no he tenido ningún problema con los micoraptors porque me he mantenido alejado oh finalmente lo tenemos nombre en los comentarios amigos oh man vamos a ver el otro rex que aún sorprendentemente sigue vivo aunque normalmente a los rexes no les suele atacar casi nada 182 simplemente hacer algo con más peso dicho esto amigos vámonos a casa a criar rexes ah todo esto gente no tengo criadero eh también te digo bueno creo que puedo hacerlo fácilmente pero no tengo criadero la última vez en la isla no nos hizo fa que hace señora nutria no veo señora nutria por favor no creo que tenga que estar ahí usted eh ah por eso no vi que era hembre y macho gente porque me está tapando la nutria que por cierto amigos mire ya está yuyi adulto ole con este man lo que haremos será las cuevas acuáticas creo que hay dos cuevas acuáticas creo que si pues las dos las haremos con este man aunque no se si una la haremos con la rana es que hay una que es muy complicada y simplemente yendo lo más rápido posible puedes hacerlo si me paro a pegarme posiblemente me muera la última vez fue un desastre cuando nos paramos a pegarnos eh también te digo y tenemos un tusoteutis rotísimo dos megalones alfa oh dios mio ah no puedo mover eh no puedo mover no 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 voy a morir que desastre no vale tenemos un problema serio así que lo mejor creo que va a ser ir rapidísimo a la zona del artefacto y volver pero bueno estoy hablando ya en otro artefacto vale gente para el dragón esto aún esto aún no es importante han puesto el huevo dios mio dime que se cría dime que se cría demasiado frío bro bueno demasiado frío no es un problema gente nunca es un problema si es demasiado frío encendemos esto y lo utilizamos a ver nuestro criadero oh tres minutos gente let's go me cago en todo se muere frío y si me acerco con la antorcha eh ah gente tengo que estar cerca del huevo para que crezca eh voy a esperar voy a esperar aquí vale gente no me voy a ir de aquí en los tres minutos y está en cinco segundos vamos gente let's go oh 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 ha salido 209 esto es malo si la verdad que esto es malo manolito manolito bienvenido a la familia aunque este t-rex honestamente no es muy bueno gente que va a salir con la estadística del padre será desgraciado tienes que salir como tu madre que es más fuerte hombre manolito por favor aún así manolito te queremos en la familia no te preocupes vean pues otro huevo demasiado frío normal no te preocupes no te preocupes que se viene en la zona de incubación más épica de la historia no sé si tendrá demasiado calor a ver que les parece esta zona de incubación es perfecta es bajo presupuesto bueno una forja industrial no creo que sea bajo presupuesto pero bueno ya me entienden ay tiene demasiado calor este huevo lo sabía porque por el día hace bastante calor ahora tienes demasiado frío pero que te pasa eres bipolar amigo mío que te pasa te incubas o te vuelvo la cabeza ahora si no como te vuelvas a quejar te vuelvo la cabeza un huevo manolito no se quejó ni una vez oh 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 salió guapo es 228 este es buenísimo gente macareno es buenísimo ha salido con cuatro niveles más pero creo que han sido malísimos no importa me sirve macho bueno mira con este ya podemos sacar al macho o sea ya criamos con este con macareno para que salga siempre calampones estadísticas es un buen consejo cuando estén criando amigos saquen los rexes por los mejores vale y así van cambiando generaciones de rexes que es así como funciona sale uno mejor pues se cría con ese y este lo voy a sacar por si sale bueno y si no pues bueno ah salió malísimo dios mío esto no lo miren vale gente esto lo voy a guardar para aliviar más fácil a los rexes vale activo el pvp y me lo como ustedes esto no lo verán para no sufrir daños mentales vale amigos no se preocupen bueno gente mientras están criando los rexes porque tengo que esperar a que macareno esté listo voy a por perlas negras gente para ser el replicador vale amigos lo bueno que con este man por esa razón me era tan importante utilizarlo o domesticarlo es que como ven miren las malditas medusas no te sacan de la montura y aparte al ser criado va más rápido y es mucho más fuerte conmigo así que por esa razón quería criarlo para estar mucho más seguros en el agua mira un mosasaurio gente no se si puedo ahora 20 lo mato lo probamos o que probamos gente en nuestro primer ataque a un mosasaurio huye huye desgraciado huye de mi aún así lo vamos a eliminar para que ponga uno de mejor nivel y también le veamos nosotros mosasaurio 20 murido gente let's go el maldito masilosaurio es demasiado bueno es super fácil de domesticar y de criar y es el mejor dinacuático aquí hay erupterida tienes que comerte los bichos estos porque si no no te dan las pelas negras no te hemos conseguido 15 ya ojo easy peasy easy peasy lemon quiz esto va a ser más rápido de lo que creía que 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 raca aquí porque hay tanta cantidad de dinos dios mío solo que querer enfrentarnos el megalon alfa ya ha venido como 500.000 dinos pero me sirve para elevarme y subir más daño pero porque hay tantos plesiosaurio dios mío vamos solo quedas tú uff por fin me he dado cosas más cosas que loco man 45.000 de vida 2.100 de daño ya tengo wow este dinero es increíble this is amazing this is amazing que onda que onda que onda que onda me quedo con esto que estos malditos amonites con ese tóxico bueno con esa cosa tóxica igual que tu novia durante 50 segundos todo me quiere pegar me sirve a ver si me siguen los euripteridas oh esto si me gusta hay un montón de euripteris esto si da muchas cosas esto da mucha perla negra eso me sirve no veo nada dios mío oh aquí hay más let's go let's go amigos ahora si que lo tenemos todo vale vamonos a la superficie ya tenemos todo hemos conseguido un poco más porque no hace falta para el casco tech pero nada gente ha costado mucho pero finalmente tenemos todo lo que nos hacía falta tenemos 247 no hemos encontrado ninguna alfácida base de un montón de euripteridas y un montón de amonites aunque los amonites no dan casi nada me han dado más los trilobites vamos un poco lentos pero llegamos vamos a volver a dejar las perlas negras y farmear todo lo necesario para hacer el replicator que creo que solo me hace falta ir a por polímero porque lo demás lo tengo mam 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 vale he dejado las piedras y ahora voy a traer todo lo necesario para hacer el replicator así que me va a llevar un rato pero bueno vamos a hacerlo gente amigos me acabo de acordar como siempre me suele pasar aunque había series que ya no me había pasado pero gente el polímero tenemos que hacerlo ay dios mio cuánto es 800 500 cuánto era 8 pues puede ser que tarde bueno amigos puede ser que tarde un poquito más en hacerlo pero bueno el cemento no hay drama porque tenemos con la rana sin problema farmeo bueno ya que estoy podría de paso enseñarles cómo farmear mucho cemento vale amigos porque me va a hacer falta bastante creo que 1600 de cemento me hace falta y en casa creo que no tengo tanto vale pues amigos vamos a farmear la obsidiana easy peasy lo que venía a buscar yo la obsidiana estamos aquí en el volcán amigos en un futuro tendremos que abrir esa puerta para ir al bosfina ahora a trabajar amigos uy que los tiro al lado son 1600 de obsidiana también y voy a tardar 40 años en farmear esto vale hemos farmeado un 730 en un segundo la verdad que no hemos tardado nada perfecto gente yo creo que va a ser más rápido de lo que creía volvemos a casa gente rakatuki tengo toda la obsidiana creo que si tengo un poco más tengo un poco más ya gente bim let's go gente esto nos hace falta porque ahora les voy a enseñar todo el método amigos se puede hacer de llevarse todo el traje de submarinista siempre como que me cuesta encontrarlo en la cueva esta pero finalmente la acabo encontrando aquí muy bien creo aquí creo que es increíble lo he hecho de memoria gente para que vean más o menos donde está saco gps el mapa y pimbi aquí está esta cueva gente en esta cueva obviamente no dejen su vino fuera si van con un tera como yo que bueno se puede morir fácilmente bueno tenemos el acceso rápido a la rana y por si las dudas el megaterio where is this esta cueva amigos es tóxica algunos la conocerán otros no pero aquí para evitar tener que hacerse más cara de gas o tonterías de esas pues simplemente te pones el traje completo de buceo y no te vas a morir por favor dime que sigue funcionando cada vez que entro me lo pregunto digo seguirá funcionando el bug y por favor que si a ver por ahora no me está afectando pero creo que es un poco más adelante aquí gente funciona aún sigue funcionando a fecha de hoy día 6 de julio de 2023 amigo esto funciona ahí vienen ahí vienen estos manes me están apalizando dios mío vale como ven amigos aquí se farmea una increíble barbaridad de cemento porque la rana tiene el daño muy subido cuando ataca a los bichos es decir a cualquier tipo de insecto de este estilo de los chiquititos le hace mucho daño o sea mi rana no hace 2000 de daño realmente como ven hemos farmeado ya en un segundo con lo poco que hemos matado 300 de cemento no quiero adentrar en mucho más ahí porque he visto una altropluera es una araña ese es el cuerpo entonces metemos sin miedo el éxito pero hay con un ojo con mucho cuidado importante que no nos den las altroplueras gente porque si nos dan las altroplueras la cueva tóxica va a empezar a quitarnos vida y tendremos que salir rápido quiere salir de ahí hombre por favor por eso nos fijamos bien veo arañas por ahora solo y medusas y titanobas igualmente nos da tiempo de sobra salir aunque nos rompa no da tiempo de sobra lo malo que no quiero ir tan loco porque sabéis que no sé qué pasa que hay 300.000 dinos en cuevas y no quiero que me ataquen todos los mosquitos porque aunque no lo parezca como ven los niveles 3.95 400 oh dios mío miren todo lo que estoy matando miren miren 1200.000 oh my god el cemento gente todo el cemento como farmeo en un segundo como vieron así de simple pueden conseguir cemento yo creo que tengo todo no puedo ver algo que cueste cemento que cuesta cemento a la montura de sarco vale gente como ven tenemos 1958 de cemento y esto para trucos muy buenos para saber exactamente cuánto cemento tienen pueden ver la montura de sarco o para ver el polímero pueden ver las armaduras de camuflaje vale son trucos muy muy útiles que os harán la vida más sencilla que bueno eh gente que bueno ay 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 dios mío uff que buena rana tenemos eh mister boris es buenísimo gente tiene 10.000 de vida y cuando hay y 1200 de daños es una locura gente bueno gente vamonos a casa a hacer ya todo el polímero vieron gente por qué razón les digo que lo tienen que dejar sus dinos fuera en ciertas cuevas porque vieron que me vino a atacar un tiracolio y si llega a estar el tera esto hubiese pasado antes porque me vino a atacar porque estaba la rana fuera ya así que amigos muy importante esos consejos de verdad les ahorrarán muchísimos dinos muertos a lo tonto ahora sí vamonos a casa ya con todo este cemento gente estamos tranquilos ahora tengo que pasar toda la obsidiana y esto pesa bastante pero bueno lo hacemos en un segundo y nos vemos cuando tenga todo el polímero hecho gente que va a tardar un rato hola amigos ya estamos en el día 33 en el amanecer del día 33 y he traído todo para hacer el fabricador bueno el fabricador el replicador amigos así que dicho esto gente vamos a hacer ya nuestro primer replicador bimbi let's go gente tenemos aquí nuestro nuestra impresora 3d tech oh man esto es muy muy bueno gente día 33 impresora tech ojo vamos muy muy bien aunque aún nos quedan tres voces pero bueno creo que vamos bien está bien creo yo está perfecto ahí y obviamente esto para que sea un poco más realista como sujetar el replicador gente que les parece pues unas escaleras y decorarlo rápidamente ole ole que les parece gente tenemos nuestro replicador tenemos todo preparado para hacernos nuestro casco tech amigos esto es muy muy bueno lo apagamos porque esto consume más elemento que el elementín nos llevamos todo esto y este casco de por sí tiene ya más armadura que el normal que llevamos porque aún no hemos encontrado nada de buena armadura más que los guantes tenemos el casco tech con el cual podemos respirar debajo del agua sin problema voy a hacer una prueba aquí rápido para que vean no me ahogo gracias al casco tech gente obviamente ha gastado de elementos pero bueno mejor que llevar 80 kilos de pechera o lo que sea porque esto cuando pesa esto pues pesa 4 kilos solamente así que nos viene genial gente para ir a la cueva acuática e ir también a por todos los artefactos que nos hace falta para hacer el mega pitecus el día 33 empecé a sacar los rexes que me harían falta para el mega pitecus alfa y mientras incubo el primer huevo voy a poner el primer artefacto para el mega pitecus que se encuentra en la isla carno y este artefacto es muy sencillo de agarrar no tuvimos ningún problema salvo que había demasiados dinos en esta cueva pero finalmente agarramos el artefacto volvimos a casa y este artefacto ya lo tenemos listo ahora nos tocaba ir a por el siguiente artefacto que era también muy sencillo pero antes de salir reclamé y le puse nombre a los rexes porque no me iba a dar tiempo a darle todas las atenciones entre ir a por el artefacto y volver a la base ahora si ya con los rexes guardados en la nevera era momento de irnos a por el siguiente artefacto que se encuentra justo en esta ubicación de aquí y esta cueva es extremadamente fácil lo malo es que en mi mundo hay demasiados dinos dentro de las cuevas y esto lo complica un poco lo bueno que teníamos a Mr. Boris y podíamos eliminar todo fácilmente hasta que llegamos a esta zona de aquí la cual hay un atajo para agarrar el artefacto y cuando me estoy preparando para usar el atajo me paso esto este atajo que ahora lo vais a entender mejor es por allí hay un huequito allí que se ve pues allí hay que meterse vale y tengo ganchos aquí preparados que los iba a usar en la coda de lava pero que al final no los utilizamos oh 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 dios mío no sé qué pasó ahí man no wow oh dios mío gente pensé que me morí oh man man y le está pegando la rana ven aquí rana ven aquí ven aquí pasivo oh dios de verdad hay demasiadas cosas en las cuevas demasiadas uff veis la importancia gente de llevar 80 dinos encima 80 sarcos son muertos las pirañas intentando venir a por mí finalmente pude salvarme por los pelos después de esto fui por el atajo que te recomiendo al 100% que lo uses ya que te ahorras muchísimos problemas agarré el artefacto fácilmente y volví a casa para dejarlo y ahora toca vira por el último artefacto para poder hacer el megapitecus en alfa y este artefacto era uno de los acuáticos y estas cuevas son muy complicadas así que lo que te recomiendo que lleves siempre es un vacilosaurio y si es mejor en pareja para que sean mucho más fuertes y obviamente que sea criado y la ubicación de este artefacto se encuentra justo en esta zona de aquí y ahora era momento de hacer esta cueva dicho esto hace mil años que no vengo aquí y no recuerdo de hecho no vengo desde la última vez en la serie de la isla pero más o menos debería de acordarme yo no creo que por la izquierda puede ser más o menos me acuerdo vale gente aunque haya venido muy pocas veces más o menos me acuerdo no es muy complicado tampoco de llegar y aparte esta vez tenemos un muy buen dino o un alfaman alfa que alfamosasaurio pero bueno yo paso de yo paso ahora mismo no quiero saber nada y creo que estaba aquí el artefacto ¿no? a ver mira aquí está obviamente no tienes que bajarte así en plan a lo loco porque como ves hay muchas cosas aunque no lo parezca hay muchas cosas y tienes que estar muy atento hay medusas amonites megalones hay alfas hay de todo así que no te tires de primeras y mejor espérate a ver que se te acerca ahora mi amai se me va a acercar de todo porque me ha atacado una monite pero no pasa nada gente no pasa nada con este megalocer con este vacilosaurio lo conseguiremos vale creo que aún así puedo bajarme gente silbas pasivo agarras esto y te subes de nuevo y ahora me voy por aquí porque suele haber drops rojos hacia loot crates creo que ahí arriba hay uno vale subí un poco el gama para ver si encuentro por aquí algunos loot crates creo que aquí digamos en la zona de tierra no hay nada no hay ningún dino a ver gente creo que no hay ningún loot crate ¿en serio? o a lo mejor tenemos que esperar para que spawneen suele pasar en locales que tienes como que esperar un rato y empiezan a spawnear las cosas lo bueno que ha sido bastante sencillo la gente pensaba que iban a haber 500 alfas 500 dinos pero la verdad que esta cueva se ha comportado bastante humilde la primera vez que vinimos en la serie de la isla ahí sí que había muchísimos dinos y creo que no teníamos dinos preparados para esto porque yo consideraba que iba a pasar lo que está pasando ahora hay unos cuantos dinos y demás pero bueno la primera vez no salió así ¿y esta zona de aquí? a ver ¡ah! ¡blood crate! que suerte hemos tenido por investigar solo un escudo bastante bueno una buena montura de presesaurios voy a ver que hay por aquí abajo el mosasaurio alfa está aquí nivel 40 mosasaurio alfa miren que grande que es ¡oh dios! es gigantesco y es rojo los alfas rojos son súper bonitos y el bueno aquí siempre se quedan como bugueados los dinos mirando o yendo hacia un lado ¡desgraciado! ¡desgraciado! ¡desgraciado muere! vamos a matarlo ahora con nuestro basilosaurio a ver si podemos vámonos para allá gente vámonos ¡ole! paracaídas ¿te imaginas que está por aquí el alfa y me come? vale vale todo bien todo bien todo bien este salto de misión imposible todo bien ya llega el momento de enfrentarse al mosasaurio alfa nivel 40 a ver si podemos los mosasaurios alfa son muy fuertes pero este dino criado es también bastante bastante fuerte aquí está el man este si me da el éxito de una es que quita muchísimo este encima está bugueado no ataca no ataca no ataca amigo qué suerte la primera vez que vinimos tuvimos súper mala suerte porque todo nos atacaba todo mira mira un mosasaurio alfa a lo mejor no se puede dar la vuelta no sé vamos que podemos gente vamos que podemos salió volando ¿qué nos dio? 100 perlas negras man una hacha de 179 mucho mejor que la nuestra esto de alfa lo tenemos que quedar para la cuba tech oh man me han dado muchísimas buenas cosas buena armadura también lo malo que es de kitina y tiene poca durabilidad pero guau eh muy buenas cosas vámonos este basilosaurio es buenísimo vámonos a casa ya pero bueno esta cueva digamos acuática es muy muy sencilla realmente o sea siempre está la tensión de que tengas 80 alfas ahí atacándote pero en esta cueva es mucho más sencilla porque puedes ir rápido y volver rápido pero la otra que es para ser la cueva o sea para ser el dragón y demás esa sí que es muy muy complicada éxito total amigos oh amigo después de un largo viaje ya estamos en casa pero estamos en casa gente ya con los 3 artefactos que nos hacen falta para el Megapithecus mírenlos la verdad que los artefactos de Ark siempre son bastante bonitos hay más cuando lo pones en un pedestal y como brillan me encanta una vez ya teníamos todos los artefactos era momento de ir a domesticar a un Yutiranus ya que esto nos iba a hacer la vida mucho más fácil cuando nos enfrentemos al Megapithecus alfa así que no perdí más tiempo y fui rápidamente a ver si podía encontrar uno de buen nivel lo bueno que estos dinosaurios salen por toda la nieve y son muy fáciles de encontrar después de estar buscando durante un rato conseguí meter uno en la trampa aunque parezca que el tameo fue bastante sencillo creedme que no lo fue tanto pero bueno después de un buen rato ya teníamos a nuestro Yutiranus domesticado ya que nuestro Yutiranus completamente domesticado era momento de criar a todos los Rexes que llevaríamos al Megapithecus alfa y obviamente también le puse los nombres que me dejas en los comentarios también lo que tuve que hacer fue elevar a todos estos Rexes y obviamente esto me tomó muchísimos días de la serie ya que tenía que elevarlos hasta que tengan más o menos 35.000 de vida y 2.500 de daño con estas estadísticas vas a poder hacerte este boss sin ningún problema así que después de muchísimos días farmeando y leveando finalmente ya teníamos todo listo para poder enfrentarnos al Megapithecus alfa bueno amigos como están viendo después de unos largos días de farmeo de nivel y de crianza ya tenemos a todos los Rexes listos para enfrentarnos al Megapithecus en alfa gente así que más o menos para que vean las estadísticas serían estas serían 34.000 de vida 2.500 de daño aunque hay algunos que tienen 40.000 de vida y 2.000 de daño vale más o menos para que se hagan una idea también algunos tienen 50.000 de vida a ver si lo veo este de aquí puede ser de 50.000 de vida y 1.700 de daño vale hay un poco de equilibrio en los Rexes aunque amigos no creo que tengamos que preocuparnos porque este boss es muy sencillo y más con lo que haremos ahora que va a ser incluso más sencillo así que ya solamente lo único que nos queda es guardar a todos estos Dinos que bueno voy a mostrar como están colocados al menos voy a llevar creo que 16 Rexes si creo que 16 exactamente 16 Rexes un Yutiranus y una Nutria vale amigos así que en total son 18 Dinos y nada amigos eso será lo que llevaremos al boss ahora voy a guardar todo en Creopod y nos vemos en la zona del Megapithecus Alpha amigos let's go ok amigos finalmente hemos llegado ha sido un largo viaje y lo bueno que no me muero de frío gracias a la fantástica Nutria que tenemos en teoría aquí casi nunca hay nada de hecho nunca he visto Dinos peligrosos aquí pero aún así vamos a guardar este man aquí y vamos a sacar a todos los Dinos que vamos a llevar al boss vale en un segundo eh amigos han visto la mutación que le salió a este Rex en amarillo ah esto fue brutal gente muy muy bonito este Rex y también el que viene con nosotros es Manolito eh gente nadie confía a Manolito pero bueno va a venir al boss y ahora por último gente Rakapumbi el Yutiranus que va a estar en comportamiento cambiar a ignorar si vivimos de grupo para evitar que se ponga a loco cuando yo empiece a silbar gente y nada creo que ya estaría todo listo esta vez no me he olvidado los tributos porque si me llevo a olvidar estoy bastante lejos de casa eh lo tenemos todo vamos a confiar en el plan a ver pum y lo tenemos todo gente tendría que empezar a revisar que es eso vale gente aunque más o menos me acuerdo y lo veo en la wiki que es así pero bueno ya va a ser un día que no lo tenga así que amigos simplemente tengo que darle ya a esto y vale empezamos de una gente empezamos de una gente va let's go sin miedo al éxito amigos Megapithecus en alfa el segundo boss y yo solamente nos queda el dragón alfa obviamente si pasamos este y el overseer en alfa y luego domesticar a todos los dinosaurios que hay en la isla así que gente en 12 segundos empezamos eh pero oh dios mio gente ojalá lo consigamos a ver no tengo nada raro el casco T que tiene más defensa y nada amigos espero que nos salga bien vale amigos nos subimos rápidamente a este man y lo que tenemos que hacer es llamar la atención del Megapithecus vale no tenemos que ir a por él porque los dinos se van a caer tiene que darme tiempo ir y volver a ver le dimos le dimos corre corre le dimos le dimos ahí viene ahí viene vale hay que subirse hay que subirse hay que subirse no subimos gritamos con esto para potenciarlos y cuando esté muy cerca más cerca vamos a comernos este daño ahora no está tan cerca no está lo suficientemente cerca gente está en un sitio terriblemente peligroso pero terriblemente peligroso y acuérdense que vamos con un utilidad a un nivel 20 dios se llegan a caer todos gente estamos jodidos están en un sitio muy mal pero va cayendo rápido como ven este boss es muy sencillo vamos vamos que no se caiga ninguno no está empujando para atrás no se va a caer uno vamos tiene que ser rápido esto vamos 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 si amigos no se cayó ninguno ven o sea ahí te puedes caer han estado al borde de la muerte oh dios mio amigos ha sido super sencillo no se si hemos tardado menos de un minuto pero bueno este boss es muy sencillo gente me ha dado todo bueno lo tenemos todo encima oh dios mio este boss no se si tiene muy poca vida o recibe mucho daño no lo se pero creo que tiene poca vida igual gente lo hemos conseguido sin perder esta vez a ningún rex y los rexes no tenían ninguno buena montura vale pero considero que el yutirano les ha vida bastante en eso porque le da resistencia y también les da daño amigos oh dios mio amigos lo hemos conseguido sin ningún problema ahora hay que salir de la arena no veo nada ok vamos fuera gente y siempre te bugueas con las sombras al salir pero bueno no pasa nada y para que se desbugueen las sombras hay que reiniciar el juego o morir pero no tenemos que hacer una vez ya completamos el boss volví a casi y coloqué la cabeza del megapitecus y el estandarte después de esto al haber usado el megapitecus alfa habíamos desbloqueado el rifle tech y obviamente fue lo primero que me puse a hacer me hacía falta un poco de perlas negras y fui a eliminar a un toseteutis y ya con estas perlas negras tenía suficiente para poder hacer el rifle tech que nos vendrá muy bien para protegernos fuera del agua y dentro del agua ya que este arma está rotísima lo malo que tiene poca durabilidad también lo que me puse a hacer fue la zona de huertos y coloqué el opa huerto justo delante de nuestra casa agarré todas las semillas que me hacían falta con el modshot y ya estaba todo listo lo que hice a continuación fueron dos grifos de savia porque me hacía falta la savia para hacer tartas para los tercinos ya que estos eran los dinos que utilizaremos para ir al dragón alfa y las tartas creedme que están rotísimas para los herbívoros una vez ya coloqué los grifos de savia era momento de ir a farmear todo lo necesario para hacer la olla industrial ya que esto nos vendrá genial para hacer pociones de vida super rápido y también otro tipo de pociones y sopas farmí todo el polímero y para saber cuánto polímero lleva simplemente aprendete algo de camuflaje y desde aquí puedes saber exactamente cuánto polímero lleva obviamente en tu inventario o con un PP de camuflaje en cualquier inventario volví a casa con todo el polímero pero aún no hacía falta que se haga todo el metal y nos hacía falta bastante cemento pero antes de ir a por el cemento dormí en bolita que yo había metido en casa ya que me gustaban sus colores mientras estaba domesticando fui a por todo el cemento que nos hacía falta a la cueva tóxica ya que aquí se consigue muchísimo cemento fácilmente con una rana cuando volví de agarrar el cemento el bolita ya estaba domesticado y este fue el nombre que le puse bolita increíble es el super original el día 44 finalmente ya pude hacer la olla industrial que lo coloqué justo encima de este huerto cuando terminé de hacer todo esto era momento de ir a domesticar los dinos que llevaríamos al boss que iban a ser tericinos así que teníamos que ir a por una pareja para poder criar a todos los tericinos que íbamos a llevar tardé bastante en poder encontrar uno pero estaba teniendo bastante problemas con mi ordenador por esto y esto estaba poniéndome en riesgo continuamente y amigos estoy teniendo varios problemas porque mi ordenador no sé qué pasa que está dando muchos pantallazos negros no sé por qué razón pero vamos una barbería de pantallazos negros y apenas puedo jugar bien así que si mientras estoy colocando la trampa me da un pantallazo negro pues bueno puede ser que demora y acaba la serie por culpa de mi ordenador pero bueno vamos a intentar no poner esa excusa amigos y vamos a completar esto con éxito con pantalla negra o sin pantalla negra hey amigo a pantalla negra le voy a decir cada vez que me salga pantalla ni sabía que me había otra pantalla negra gente no veo nada les voy a avisar cada vez que tenga pantalla negra para que vean más o menos a qué me refiero me han dado ya dos pantallazos negros a ver a ver vale 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 oh oh uff pantallazo negro no veo nada le he puesto bien no he visto nada uy recién lo coloco man man me cago en mi ordenador le he puesto dos puertas creo si he puesto dos puertas veo otra pantalla negra no veo quiero quitar esta no la he pegado ya no puedo me va a faltar una puerta ahora en serio me cago en los pantallazos negros no veo nada bueno es hora de domesticar a este man hay que tener cuidado con no matarlo vamos a esperar unos 3-4 segundos después de cada flecha para evitar que se muera 169 de vida 170 porque los dinos tienen tan poca vida en este mundo dios mío no me voy a poder domesticarlo fácil eh y ya está bajando va a ser imposible domesticarlo oh dios mío amigo no te creo la poca vida que tienen y el ajuste de la vida del servidor está completamente normal es decir no he tocado nada de los ajustes de la vida de los dinos salvajes y aún así salen con esta vida dios me ha dado como 500 de pantallazos negros en un minuto no puedo jugar gente no puedo jugar pues nada gente voy a esperar a que se recupere este man y a ver si lo podemos domesticar mientras no puedo ver ni jugar siquiera por los pantallazos negros pero bueno lo intentaremos aún así vale amigos le ha bajado bastante el tropor a 500 aún sigue huyendo ay sigue huyendo el chaval este yo esperaba ahora que deje de huir para que se me pegue y se cubre con algo pero no lo está haciendo voy a alejarme a ver si así funciona amigos vale me ha alejado un poco a ver si así se calmaba o yo que sé ahí está ahí está let's go vale funciona amigos funciona alejarse ahora lo que va a hacer va a ser traerle este cadáver bueno me lo ha comido traerle este cadáver ah pesó mucho pero puedo moverme toma te traigo esto te vas a curar ah me rompió se curó si ven se curan se curan se curan let's go ay dios mi me ha roto los pantalones voy en bolas no me gusta tener que hacer esto pero voy a tener que eliminar a este pobre changuito ay pobrecito amigos como vamos 4500 de 300 buah tío es que va a ser imposible no sé si voy a caber los ajustes del servidor para que tenga los dineros más vida pero es que si no va a ser imposible domesticar tengo que esperar a que se cure 21 de vida o 20 bueno mejor dicho 22 23 de vida y darle un dardo no te mueras eran 26 de vida no 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 por qué dije 21 no te creo gente encima con tantos pantallazos no puedo hacer nada a mi es imposible jugar bueno amigo ha sido un desastre el tameo dado que tiene muy poca vida y también me está dando muchos problemas el ordenador con tantísimos pantallazos azules tantísimos pantallazos negros gente me está costando mucho jugar bien de chamada otro más tengo que arreglar eso porque si no no voy a poder pasarme la serie porque me va a pillar en un momento de tensión y adiós me muero así que lo que voy a hacer va a ser algo no me puedo domesticar ahora a los tiresinos porque tengo que subir la vida de los dinos salvajes porque si no va a ser imposible poder seguir domesticando gente oh my god un rexalfa y es muy difícil domesticar tranquilo 140 oh así que lo que voy a hacer ahora va a ser eliminar a un carcanotosaurio y a un giganoto que los tengo ya fichados para conseguir los corazones de giga que me hace falta pedir al dragón otro rexalfa no este mundo está loquísimo gente este mundo está demasiado crazy porque hay otro rexalfa aquí hay uno allí y otro aquí este tengo que matarlo está muy cerca de mi casa bueno y como me iba diciendo tengo que eliminar al carcanotosaurio y al giga para que me de los corazones de giganoto y poder ya tener esos tributos que son bastante complicados de conseguir que quieres comerte mi base no sé ya lo sé pero mejor te como yo y ya está amigo que te parece vale listo rexalfa murido otro paseo de negro no veo dios mío no voy a tener que ir a por el giga y el carcanotosaurio rápidamente porque si no no voy a poder arreglar lo del ordenador vale amigos esta zona es muy complicada para eliminar un giganoto dado que estoy en una montaña y los rexes se pueden ir para abajo pueden salir volando así que creo que voy a traerlo hacia aquí ¿no? ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Corre! ¡Corre! ahí viene ahí viene ahí viene ven a nosotros ven a nosotros ay dios mío se está buscando la vida para venir no no ¿dónde vas? bien bien date la vuelta no se está yendo para abajo no me voy a tirar con los rexes y ya está que sea lo que la vida quiera así de simple sígueme todos ahora llega la hora de suicidarse y acabar la serie el giganoto se fue a cualquier lado te lo digo rexes vayan a por él dios esto quita más que el gigantopitecus digo gigantopitecus el megapitecus ¿eh gente? por el desangrado ven que quita 200 vale eso no es lo preocupante lo preocupante es el desangrado vamos equipo let's go ala lo han matado súper rápido venga ahora por este ahora por este por estar aquí en medio wow ha quitado bastante vida en muy poco tiempo y el karcha también quita muchísima muchísima vida así que no sé si voy a poder con estos mismos rexes o tendré que volver a por otros en casa hay otros que tienen más vida creo que voy a hacer eso porque si no se van a morir vamos con esto sin miedo al éxito venga vamos vamos a jugar en la serie vamos a jugar en la serie a que salga mal esto encima yo con pantallazos negros que ni vio a donde estoy bueno también te digo el matón giga y donde está el corazón y el corazón aquí está let's go muchas gracias amigo osías muchísimas gracias vale voy a seguir guardando estos rexes y nos vemos en la zona del karcha rontosauro que está en la niña vale amigos el karcha rontosauro está justo aquí pero no es de muy buen nivel creo que era bajito a ver nivel 25 así que con este podremos o eso espero con los rexes que tenemos vale síganme ¿me siguen? hostia que está ahí abajo no veo ¿por qué no veo? no veo vale me siguen me siguen me siguen o no me siguen todavía vayan a por ese vayan a por ese no no a mí se me reventé yo solo matenlo no veo ¿dónde está? salió volando es que estas peleas aquí ya verás como me salga un purlobby y me mate matenlo no saben ni dónde le vienen los mordiscos murió 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 perfecto corazón let's go gente lo tenemos dicho esto hemos conseguido lo que veníamos a buscar que eran los corazones de estos malditos dinos del karcha y del giga que es exactamente lo mismo lo que dan así que ahora sí que sí vamos a volver a casa porque tengo que arreglar el problema de los pantallazos negros y también tengo que arreglar lo de la vida de los dinos porque es imposible domesticar bien así que nos vemos en casa bueno amigos el día 46 ya arreglé la vida de los dinos y esto lo subiré en mi canal de Opasor exactamente toda la configuración que yo utilizo en esta serie y también el tema de los pantallazos negros se había reducido muchísimo es decir me pasó muy muy poco así que por ahora todo bien y ahora lo que tocaba era ir a por una pareja de teresinos que va a ser lo que utilizaremos para poder eliminar al dragón alfa y mientras buscaba los teresinos encontré un rex alfa obviamente lo eliminé para que me dé experiencia y a ver si me daba buen luz una vez lo eliminé me dio un hacha mejor que la que tenía también encontré una obis la eliminé y guardé un poco de carne de cordero en el refrigerador volví a buscar teresinos y justo aquí cerca de casa encontré un nivel máximo obviamente me di presta y lo domestiqué lo antes posible utilicé la trampa que siempre solemos utilizar y que te recomiendo porque es muy muy útil y esta vez para dormirlo no hubo ningún problema porque los dinos ahora tenían un poco más de vida aunque aún así tienes que tener cuidado y mientras domestiqué a este teresino fui a por su pareja que nos hacía falta un buen macho encontré un macho 20 y también encontré aquí unas cuantas casas de castores la verdad no sé por qué agarro cemento si tengo muchísimo en casa pero bueno siempre tenemos que estar farmeando para que no sobren los materiales también encontré este teresino 20 que era muy muy bonito lo malo que no era de buen nivel pero justo aquí cerca encontré un buen teresino y la verdad que este me servía para poder criar le puse la trampa y lo metí y me puse a dormirlo aunque este estuvo al borde de la muerte como te dije aún así tienes que tener cuidado porque se pueden morir utilicé dardos y flechas pero finalmente se pudo dormir mientras estaba domesticando encontré un mosopitecus rojo que estaba muy bonito obviamente lo domestiqué para ya tacharlo en la lista de todos los tameos que tenemos que hacer y le puse este nombre que seguramente lo recuerdes y si eres más nuevo en el canal este nombre es de nuestro primer mosopitecus que tuvimos en la primera serie de 100 días cuando se domesticaron ya nuestros teresinos no les puse nombre porque les voy a poner nombre a las crías de los que dejáis en los comentarios volví a casa los dejé en este lugar de aquí y mientras estábamos sacando huevos voy a hacer una zona de almacenamiento porque mi casa es tan pequeña y estoy consiguiendo tanto luz que ya no me entra en esta casa así que voy a hacer una pequeña base de almacenamiento para poder guardar las cosas ahí tenerlo todo un poco más ordenado obviamente también utilizaremos un armario natural nació el primer teresino y le puse este nombre mientras estaba criando el teresino me puse a hacer la zona de almacenamiento como iba a ser algo humilde y sencillo no tardé mucho rato y de esta manera quedó la zona de almacenamiento donde guardaré todo me puse a ordenar todas las cosas que teníamos mientras daba atenciones y también me puse a hacer pociones de vida porque en toda la serie aún no llevamos pociones y son extremadamente útiles y una de las cosas que quería hacer y me hacía mucha ilusión era la camiseta amarilla hawaiana que solemos utilizar siempre y como estaba activado el evento de verano en mi mundo para tener los dinos de colores que simplemente eran 75 de carne de primera cocinada que no tarde mucho en conseguirla y ahora si amigos tenemos nuestro outfit aunque simplemente nos falta la lana tech que tendría que morir para conseguirlo y ya sabéis que si muero se acaba la serie así que tendría que conseguirlo de otra forma que seré nuevamente con comando así que si queréis lo puedo hacer pero dejármelo en los comentarios y la lana tech amigos no es nada tech simplemente es la skin del exotraje ahora si ya con todo esto hecho era momento de ir a nuestra siguiente cueva que era una de las cuevas de hielo y esta cueva es muy peligrosa porque si te llegas a caer pierdes absolutamente todo porque automáticamente si no recuerdo mal te quitas 5000 de vida si me caigo obviamente termina la serie así que tenemos que ir con mucho cuidado y por eso también quería las pociones de vida ya que en esta cueva me podían pasar la rabia e iba a estar perdiendo mucha vida por esta enfermedad y la ubicación de la cueva es justo esta de aquí y mi plan para hacer esta cueva simplemente era con escopeta y con el rifle T consideraba que de esta manera iba a ser extremadamente sencillo y la verdad que nos estaba yendo muy bien pero simplemente con el rifle T ya que la escopeta no los mataba casi de un golpe pero con el rifle T los podía empujar un poco hacia atrás y también hacía mucho daño y rápidamente de esta manera fuimos adentrándonos a la cueva y avanzando que por si te lo preguntas simplemente tienes que seguir todo a la derecha cuando llegues a esta zona de aquí elimina todo y asegúrate de que no haya nada por ahí delante que te pueda estorbar o empujar hacia la caída porque ya sabéis que te caes y mueres pero no te preocupes porque si te mueres aquí digamos de caída puedes recuperar tu luz esto lo enseñaré también en mi canal de Opashore aunque te lo digo aquí que sería simplemente agarra tu cuerpo con el gancho pero lo subiré por si algunas personas no ven este vídeo y como te iba diciendo usa el gancho en esta zona de aquí para llegar a la zona del artefacto aún así en esta zona de aquí asegúrate o ves con mucho cuidado y elimina todo lo que haya aunque hay una pared invisible gracias al artefacto que te protegerá de los dinos y ahora solo agarra el artefacto y vuelve exactamente por donde viniste no debería de haber ningún enemigo porque ya los eliminaste anteriormente y de esta forma fue como pude conseguir yo el artefacto y la verdad que nos salió todo extremadamente bien volví a casa y dejé el artefacto en el caso del dragón son 4 artefactos que nos van a hacer falta para poder invocarlo y ahora voy a ir a por el siguiente artefacto que el siguiente artefacto está en la cueva tóxica que hemos ido con anterioridad a por cemento pero esta vez iremos a por el artefacto y te voy a enseñar un atajo que te vendrá genial para ahorrarte muchos problemas y obviamente tienes que llevarte una máscara de gas o un traje completo de submarinista para evitar morirte en esta cueva yo me hice dos trajes de submarinista porque hay artopluras y me pueden romper el traje la verdad que nunca me ha pasado que me lo hayan roto aunque esta vez cuando fui me lo rompieron hasta dos veces y obviamente fue porque no utilicé el megaterio para hacer esta cueva ya que con el megaterio es más complicado que te dé una artoplura pero aún así yo quería hacerlo con la rana para poder farmear más cemento aún así no importa salir rápidamente de la cueva volví a casa reparé los dos trajes y pudimos hacerlo sin ningún problema ya que no quedaban más artopluras y la zona del atajo que te digo que hay en esta cueva simplemente te hace falta un gancho o una pechera tech o el puño tech también te valdría para entrar aquí que lo único que tienes que hacer es colocarte por esta zona de aquí del pilar natural que hay aquí en el agua utilizas el gancho y subes justo esta zona de aquí antes limpia el agua por si hay alguna sanguijuela y como ves te metes en este agujerito de aquí y vas a poder encontrar el artefacto sin ningún problema sin necesidad de eliminar a todo lo que hay en la cueva aunque eso sí vas a saltarte los loot crate que hay para conseguir loot y como viste salió el artefacto nuevamente y lo agarre dos veces guardé un artefacto en la nutria que sabes que en la nutria puedes guardar artefactos incluso repetidos y simplemente agarré dos para mostrarte cómo funcionaba la nutria y de esta manera pudimos hacer la cueva volví a casa dejé el artefacto y ya solamente nos quedan hacer dos cuevas que son para mí las más difíciles que hay en la isla pero antes de ir a las siguientes cuevas voy a crear unos cuantos tericinos y hacer unas cosas importantes puse crear los tericinos y cuando salió le puse este nombre y también lo que hice fue ordenar a todos los dinos ya que estaban todos fuera simplemente porque se estaban curando pero ya tenían la vida suficiente y cuando coma de todo seguí sacando más tericinos creo que en total saqué unos 4 o 5 tericinos y estos son los nombres que le puse de los que me dejasteis en los comentarios y antes de irnos a lo siguiente que teníamos que hacer les di las suficientes atenciones para poder hacer lo siguiente que era hacer tartas de batalla es decir las tartas vegetales para que los tericinos en el dragón se estén curando la vida rápidamente que las tartas curan muchísima vida a los herbívoros pero claro para esto me hacía falta una abeja o simplemente ir a agarrar miel pero quería tener una abeja ya que no suelo domesticarlas mucho y quiero enseñarte cómo se hace así que lo primero que nos hace falta es una armadura de camuflaje para evitar que la reina se altere cuando nos acerquemos y también te hace falta un repelente pero con la táctica que yo utilizo no es necesario y fui a la nieve por polímero para poder hacer las armaduras de camuflaje esto no cuesta mucho polímero así que son muy sencillas de hacer una vez ya tenía la armadura completa aunque me queda un poco raro era momento de irnos a por una abeja reina simplemente tienes que ir a los panales de abeja romperlo y que salga la abeja lo estaba intentando con estos dos de aquí y me sorprendió que no hubiese salido ni siquiera una sola abeja así que lo intenté simplemente sacando miel y me di cuenta y también me acordé que en local no funciona o hay un bug que las abejas no salen es decir que puedes agarrar miel sin problema que no te van a atacar las abejas y no vas a tener ningún problema con el tema de las abejas me había olvidado al completo que estaba este bug en local así que no vamos a poder domesticar una abeja lo bueno que tenemos miel ilimitada pero bueno no importa lo siguiente que hice fue hacer una estructura para poder agarrar la sabia fácilmente sin estar gastando ganchos ni nada así que hice una estructura bastante sencilla que es esta que estás viendo aquí para poder llegar fácilmente a los grifos de sabia aunque en este grifo de aquí coloqué esta caja para hacer un poco de parkour y poder llegar aunque justo después me acordé que existían las pasarelas y ya no era necesario hacer el parkour lo bueno que ya tenemos nuestra zona de sabia y también podemos agarrar miel sin ningún problema con la miel que habíamos agarrado volví a casa e hice dos tartas ya que no podía hacer más estos días estar agarrando miel y haciendo todas las tartas que pueda más o menos con 3 o 4 tartas por tericino nos vendrá muy bien una vez hicimos todo lo anterior era momento de centrarse en las dos cuevas que nos faltaban para poder ir al dragón que esta era la cueva más peligrosa que hay en este mapa o yo diría de las más peligrosas que hay en arc y la ubicación de esta cueva es justo en esta zona de aquí es bastante sencillo de encontrar pero es muy complicado por dentro el primer problema que te vas a encontrar es el terrible frío que hace aquí dentro creedme que hace muchísimo frío pero yo tengo una nutria que es muy muy buena y por esa razón yo no tengo frío pero creedme que aquí hace muchísimo frío así que te recomendaría que lleves pociones de vida armadura de pelaje sopas y todo lo necesario para evitar sorpresas ya que aquí el frío quita muchísima vida lo bueno que esta cueva es muy fácil de guiar hacia la zona del artefacto lo malo y el principal problema aparte del frío que hace son los purlovias y también los osos lobos y yetis que salen de nivel 400 son muy muy fuertes y como te agarra un purlovia posiblemente vayas a morir así que ten mucho cuidado y hazlo lentamente como lo estoy haciendo yo no te precipites y asegúrate bien por donde estás yendo ya que los purlovias hay veces que no los puedes llegar a ver te saltan a la cara y te pueden matar yo con el cuidado que iba aún así me agarraron unos cuantos purlovias lo bueno es que me estaba quedando encima del rec y esto me estaba protegiendo bastante también lo que pasa hacer es utilizar al yutiranus para asustar a los dinos pero ten cuidado porque aún así te pueden atacar los purlovias que estén escondidos cuando me vayas llegando a la zona del final ten cuidado en este lugar de aquí ya que aquí hay muchísimos purlovias y muchísimo de todo así que aquí yo en este caso para asegurar y no morirme porque sabéis que estoy en hardcore y si llego a morir se acabó la serie estaba mandando atacar al megaterio por si me llegaba a agarrar un purlovia que se distraiga con el megaterio que no haya tanta cantidad de dinos atacándome que esto es crucial para evitar morirte si te ataco un purlovia me atacaron varias veces a los purlovias pero aún así pudimos hacerlo sin ningún problema aunque si es verdad que fue demasiado peligroso finalmente limpiamos todo y pudimos llegar a la zona del artefacto una vez agarramos el artefacto era el momento de volver la vuelta no es tan peligrosa pero si te has ido dejando dinos y purlovias es posible que sí sea peligrosa así que asegúrate de acordarte donde dejaste dinosaurios para evitar sorpresas cuando estés volviendo y de esta manera amigos pudimos hacer esta cueva que es una de las más difíciles que hay en la isla volví a casa y coloqué el artefacto y como ahora habíamos ido a por el siguiente artefacto que era ya el último que nos quedaba tuve que hacer otro pedestal porque solamente tenía tres ya con el pedestal hecho era el momento de irnos a la cueva más complicada que hay ya que en esta tienes que venir muy bien preparado con un buen dino acuático o varios dinos acuáticos yo aquí te recomendaría si no tienes un buen dino que críes uno y vayas con una pareja ya sea que vayas con un amigo y te vaya ayudando simplemente ten a tu dino siguiéndote pero que sean pareja para tener la estimulación yo en mi caso simplemente fui con un vacilosaurio que estaba muy bien para hacer esta cueva pero antes te enseño la ubicación que es justo en esta zona de aquí es prácticamente donde estábamos viviendo en el desafío simplemente bajas un poco y aquí está la ubicación y justo la entrada de la cueva por si quieres saber las coordenadas exactas de la entrada ahora sí te voy a explicar más o menos cómo puedes hacer esta cueva sin sorpresas o sin perder a tu dino o incluso sin perderlo todo ya que como dije esta cueva es muy muy complicada lo primero que tienes que saber es que no tienes que ir como loco a enfrentarte a todos los dinos que haya hay otra manera de hacer esta cueva que fue como la hice yo la primera vez que es simplemente ir con un dino muy muy rápido a la zona del artefacto agarrarlo y salir rápidamente este método es muy bueno pero quería enseñarlo yo de la siguiente manera que era ir poco a poco eliminando a todos los dinos así que amigos lo primero que tienes que hacer es prestar atención donde están los dinos y también tienes que tener mucho cuidado porque aunque parezca que no haya nada hay dinos que salen de las paredes o simplemente están ocultos y no lo ves muy bien así que asegúrate de ir poco a poco a algunos dinosaurios y no de todo porque si no creedme que te van a buggear y vas a acabar muriendo 2 megalones alfa oh dios mio me puedo mover buggear me refiero a que no te van a dejar ni mover de la cantidad de dinos que hay y vas a morir por estar recibiendo tanto daño de tantos dinos y estaba haciendo todo muy sencillo hasta que llegué a la mitad de la cueva o muy cerca del artefacto donde como estás viendo hay demasiados dinos y esto es a lo que me refiero con que parece que no hay muchas cosas pero de repente hay un montón de dinosaurios y es porque la cueva es tan grande que te empiezan a venir de todos lados incluyendo traspasando las paredes pero bueno utiliza esto para truco que te vendrá muy bien que es algo que se utiliza muchísimo cuando te están atacando varios dinos o simplemente quieres aguantar el máximo la vida de tu dino que sería estar dando vuelta y pegando o mejor dicho ir esquivando y pegando ir moviéndote y pegando todo el tiempo para evitar estar estático recibiendo todo el daño de todos los dinos así que si te pasa esto que estás viendo que te atacan muchos dinos ves moviéndote y atacando de esta manera y verás que es bastante sencillo eso sí en tu dino te hace falta buena estamina y también buena velocidad porque si te llegas a quedar sin estamina en un momento de estos posiblemente vayas a morir pero bueno con mucha calma y poco a poco finalmente pude eliminar a todos los dinos que había en esta zona de aquí cerca del artefacto cuando los elimine tienes que meterte en este huequito de aquí donde también hay muchos dinos y tienes que hacer exactamente el mismo truco de ir moviéndote pegando ir moviéndote y pegando de esta manera para poder hacerlo de una manera más sencilla y evitar morir y como ves después de eliminar a todos avanzas un poco y vas a encontrar el artefacto y así de simple es como puedes hacerlo o así de simple fue como yo lo hice aún así quiero enseñarte más zonas de esta cueva aunque también es peligroso hacer esto pero quería mostrarte que esta cueva tiene notas de explorador que te podrían interesar ya sea porque te gusta coleccionarlas o simplemente para subir más niveles como ves tuve que pasar por unos cuantos enemigos que finalmente pude eliminar sin problema y como ves en esta zona de aquí pude salir sacar a tu vino para estar mucho más seguro y disfrutar de las vistas de esta cueva la verdad que está muy bonita y como te dije aquí tienes unas cuantas notas de explorador y la verdad que bueno tampoco hay mucho más una vez demostré todo esto y una vez ya terminé toda la cueva era el momento de salir y para salir ignoré a todos los dinos y seguí para adelante y ahora si amigos era momento de volver a casa colocar el artefacto y ahora si que si tenemos todos los artefactos para poder ir al dragón y amigos como ven ya estamos en el día 50 es decir ya estamos en la mitad de todo este gran reto y lo que hice durante todo este día fue farmear metal ya que me estaba quedando sin metal y era necesario para hacer las próximas cosas ya sean las tech o en si armaduras o cualquier tipo de cosa importante que le hiciera falta metal así que farme todas las piedras que pude de esta montaña de aquí en la cual hay muchísimo metal después de haber farmeado todo este metal era el momento de ir a domesticar un giganoto o un karcha lo primero que encuentre y el spawn del giganoto es este de aquí en las dos primeras montañas cerca de casa no encontré nada pero en esta en la nieve finalmente si lo pude encontrar y la verdad que era de muy buen nivel y para poder dormirlo con mi ballesta de 204% de daño son un total de 301 flechas así que volví a casa a prepararme con todo lo necesario ya sea con la flecha de narcóticas y la trampa para poder domesticar nuestro primer giganoto la trampa que voy a utilizar va a ser la que siempre usamos ya que cuesta poco material y es muy sencilla estoy buscando donde colocar esta trampa ya que no había una zona completamente recta así que más o menos en esta zona de aquí me pareció lo suficientemente buena muy importante que si vas a domesticar un giganoto limpie todo el alrededor de la zona ya sea piedra que haya o cualquier cosa que pueda molestarlo incluyendo dino salvaje que haya por ahí que se pueda desviar por distrares sin querer comérselos y como te dije limpia las piedras que hay ahí en el suelo para evitar que la pise y se salga de la trampa créeme que esto es muy importante bueno una vez ya teníamos todo listo era momento de meter al giganoto en la trampa esto es muy peligroso porque si se llega a morir mi tera posiblemente yo también me muera aunque suelo llevar muchos tiros en el bolsillo en acceso rápido ya sea un rex o algo así que me pueda defender pero aún así es bastante peligroso meterlo en la trampa honestamente no me costó mucho y después de meterlo en la trampa simplemente era pegarle un montón de flechas te doy un consejo muy importante y es que te quedes cerca de tu dino volador o tu dino de huida ya sea por como te dije si el giganoto si llegas a salir de cualquier manera esta trampa es muy segura pero como te dije en zonas que no son completamente rectas es posible que se pueda salir y ahora me tocaba dormirlo un proceso bastante sencillo pero también bastante aburrido y después de estar dándole algunas flechas me di cuenta que mi ballesta se iba a romper antes de dar las 301 flechas narcóticas ya que le quedaba menos durabilidad es algo que se me pasó por alto porque no reparé la ballesta antes de venir a por el giganoto y tampoco tenía otro arco ni tampoco tenía nada sin el inventario que me ayudase a dormirlo hasta que se me rompió la ballesta y caí que tenía a la rana encima y esto me podía ayudar a dormirlo ya que el giganoto tiene tanta vida que es bastante complicado matarlo si intentas dormirlo con casi cualquier cosa aún así mi rana hace bastante daño y no podía fiarme del todo y me acerqué con lupa a asegurarme que todo iba bien de torpor y de vida y haciendo esto me pasó esto si amigos el giganoto se había salido de la trampa por lo que te dije anteriormente que cualquier cosa que pise el giganoto la puede aprovechar para salirse de la trampa y me piso a mi y salió de la trampa y como ya sabéis el torpor de giganoto baja rapidísimo y en cuanto empezó a huir de repente ya me estaba atacando de nuevo y esto fue muy peligroso porque tuve que huir con la rana es verdad que es bastante rápida pero el giganoto también lo es y lo que más me preocupaba era los posibles purlovias porque si un purlovia me llegaba a atacar aquí 100% se iba a acabar la serie porque iba a estar estuneado unos cuantos segundos y el giganoto me iba a matar a mi y a mi rana y aquí se acababa la serie era lo único que más me preocupaba pero finalmente no pasó nada el giganoto se distrajo y pudimos salir sin ningún problema de este aprieto ahora si ya con el giganoto fuera volví a casa preparé todo lo necesario que me hacía falta y volví nuevamente a meter al giganoto en la trampa esta vez me costó muchísimo más ya que me estaba mordiendo y me estaba quitando mucha vida y estaba en riesgo de muerte pero finalmente después de un rato insistiendo pude volver a meter al giganoto en la trampa pero creedme que me costó un ratito cuando lo metí en la trampa vi el torpor del giganoto y le había bajado ya demasiado el torpor casi le había bajado completo y yo contaba con que no le hubiese bajado tantísimo el torpor pero como tardé tanto en meterlo ahora teníamos el problema que teníamos antes pero al revés es decir tengo la ballesta reparada pero no tengo todas las flechas necesarias ya que había traído un poco más de la mitad porque consideraba que el giganoto no le iba a bajar tantísimo el torpor pero como te dije tardamos tanto en meterlo que le bajó mucho más el torpor de lo que yo creía y volvió a pasar amigos esta vez se me agotaron las flechas y no lo conseguí dormir así que lo volví a intentar con la rana pero cuando lo estaba intentando con la rana esta vez de una manera más segura sin meterme en la trampa ni nada me di cuenta que iba a matar al giganoto anteriormente mi rana estaba quitando demasiada vida así que como no me quedaba otra tuve que volver a casa si te preguntas por qué razón no quería yo hacer esto antes era porque hay una alta probabilidad de que cuando tú te alejas de la trampa de tu dino dinosaurio cuando vuelva se sale así que por esa razón no quería hacer esto antes pero ya no me quedaba otra si se llegaba a salir lo volvería a meter así que volví a casa preparé esta vez todo lo necesario sin dejarme nada llevé dos ballestas muchísimas flechas y volví a la zona en el giganoto a ver si seguía dentro y si amigos cuando volví el giganoto por suerte seguía dentro de la trampa y esta vez ya con todo listo finalmente si que pudimos dormirlo no voy a negar que fue un giganoto de domesticar bastante tedioso más que todo por el primer error de no tener la ballesta reparada pero bueno estas cosas te pueden pasar y lo peor de todo fue después de dormirlo ya sabéis que el giganoto se despierta cada 3 minutos o bastante rápido y yo me había gastado la narco burris que llevaba para hacer más flechas así que me puse a farmar con el megaterio pero me di cuenta que en la nieve no estaba farmeando absolutamente nada no farmaba ni el megaterio ni tampoco el mochop en los arbustos de la nieve así que tuve que darle todos mis narcóticos al giganoto y es algo que yo no recomiendo pero en mi caso no me quedaba otra porque no tenía otra cosa así que le di todos los narcóticos que yo tenía y me fui a una zona en la cual sí que podía farmear agarré un montón de narco burris y volví a la zona del giganoto por suerte seguía dormido y le di un montón de narco burris nuevamente y ahora sí solamente quedaba esperar a que se domestique este giganoto que nos costó muchísimo rato se domesticó y cuando lo iba a meter en criopod había unos daodones y este fue el nombre que le puse de los que dejasteis en los comentarios al día siguiente lo probé y parece que tiene poco daño pero la escalada del daño del giganoto es brutal así que poco a poco ver quitando muchísimo más lo malo que eso sí prefiero siempre tener una cría pero aún no tenemos a su pareja dejé comida en el comedero y esta vez fuimos ya por un karcha y buscando karchas conseguí encontrarlo en el spot más raro que hay ya que aquí es bastante complicado conseguir encontrar ya sea un giganoto o un karcha una vez ya tenía ubicado al karcharontosaurio era el momento de prepararse para poder domesticarlo que para domesticarlo utiliza este truco que te hará la vida mucho más fácil que sería simplemente buscar una buena cría de rex que tengas o una cría de muy buen nivel y ahora verás por qué te digo esto estaba limpiando la zona del karcha para evitar que se distraiga con cualquier cosa y cuando me di la vuelta me estaba a punto de comer por eso amigos tenéis que estar muy atentos para evitar moriros y el truco que te dije antes para poder domesticar al karcha muy sencillo simplemente trata de matar un bebé rex del nivel más alto que tengas se lo arrastras y como ves de primera se va a poner símbolo en verde es decir que ya puedes montarlo para empezar a domesticarlo y esto creedme que os va a ser la vida muchísimo más fácil para evitar estar traiéndole muchísimos dinos hasta que esa barra se ponga en verde y de esta manera lo pude domesticar fácilmente volví a casa y este fue el nombre que le puse ahora sí ya con nuestros dos gigantes domesticados era el momento de empezar a criar para enfrentarnos al dragón lo que iba a criar yo eran tericinos y ya los teníamos domesticados y para el dragón voy a llevar exactamente 18 tericinos un yutiranus y una nutria con esto considero que lo podremos pasar fácilmente ya que tenéis que tener en cuenta esto para evitar que el dragón os sorprenda cuando vayáis con vuestros rexes o carnívoros es que el tericino o los herbívoros tienen el daño contra el fuego reducido es decir cada llamarada que les vaya a dar al dragón le va a hacer mucho menos daño y esto creedme que es sumamente importante para poder pasarte el dragón sin ningún problema así que por esa razón me hacía falta tantos tericinos yo obviamente no tardé más y me puse a criarlos a todos los que me hacía falta durante todos estos días lo estuve sacando le estuve poniendo nombres de los que me dejaste en los comentarios obviamente no le puse a todos porque si no esta parte estaría llena de nombres de los que me dejaste en los comentarios pero como siempre os digo muchísimas gracias a todos los que comentáis nombres para que le ponga los dinos así que fueron unos días muy intensos de crianza pero después de haber estado criando durante varios días era momento de empezar a aleviar a los que ya estaban creciendo o ya estaban listos así que me puse a aleviar a uno pero me di cuenta que a lo mejor iba a tardar bastante tiempo en poder aleviarlos a todos rápidamente ya que este método lo estaba haciendo con anterioridad pero estaba tardando más de la cuenta así que lo que se me ocurrió para poder subir de nivel lo más rápido posible a mis dinos era un truco muy muy útil que te voy a enseñar ahora mismo pero lo primero que me hacía falta era encontrar una pareja para nuestro carche y esto lo consigue encontrar recién el día 58 y para poder domesticarlo utilicé el mismo truco que sería matar un bebé rex del máximo nivel que tengas aunque cuando hice esto el mío desapareció y esto creedme que es bastante normal lo que tienes que hacer para evitar que te pase esto es sacar al dino y esperar unos segundos y no matarlo directamente ya que si no esperas y lo matas directamente te va a pasar lo que me pasó a mí después de esto conseguiste a ver al carche sin ningún problema y ahora ya con la pareja de carche te puedo enseñar el truco que tenemos que hacer para poder leviar a tus dinos incluso leviarte a ti mismo y también a tus dinos de hombro de la manera más rápida que existe en Ark aunque antes primeramente tuve que hacer unos cuantos aires acondicionados ya que los huevos de carche son bastante sensibles y se pueden morir casi a cualquier temperatura ya sea frío o calor y se mueren bastante rápido así que por esa razón hice aires acondicionados para asegurarme que esto no vaya a pasar y para hacer que este truco funcione lo que tienes que hacer es tener muchísimos huevos de carche ya preparados o como en mi caso fue subir la crianza lo máximo posible para poder enseñarte este truco aún así no te preocupes porque esta configuración te la voy a enseñar en mi canal de Opa Shorts cuando termine la serie lo que hice también fue colocar los carche justo arriba de los aires para que cada vez que pongan un huevo se incube automáticamente como la granja automática que utilizamos con los giganotos en los island pero esta vez con carche arontosaurios que dan muchísima más experiencia que un giganoto pero claro estos huevos se van a tardar bastante en incubarse así que de mientras incubaban lo que se me ocurrió hacer fue aleviar a los ericinos y también ir a domesticar un dadón para poder curar los dinos más rápido y evitar perder tantos días curándolos yo mismo o simplemente esperando a que se curen para tamir al dadón es bastante sencillo simplemente utiliza este Opa Truco o este Opa Trampa que sería utilizar a tu Rex como trampa te colocas arriba de la cabeza del Rex y simplemente desde aquí le empiezas a disparar al dadón o dinos similares es algo bastante sencillo para evitar hacer una trampa y de esta manera fue bastante sencillo poder domesticar a nuestro primer dadón que nos era muy útil para curar a todos nuestros dinos cuando volví a casa había un montón de huevos de carche arontosaurio ya incubándose como te digo esto es una granja automática de experiencia y también de bebés carche o de cualquier bebé que le pongas aquí pero bueno ahora sí te voy a explicar cómo funciona exactamente el truco de conseguir muchísima experiencia fácilmente para tus dinos para ti y para tus dinos de hombro lo que tienes que hacer de primeras es activar el PvP en tu mundo es bastante sencillo haciendo esto antes de entrar asegúrate de que esta casilla no esté seleccionada después de esto vuelves a tu mundo y lo que tienes que hacer es reclamar bebés carche liberarlos y eliminarlos con el dino que tú quieras subir de los niveles en mi caso eran los tericinos entonces solamente los liberaba y los eliminaba con los tericinos y de esta forma amigos los carcheonotosaurios que yo estaba eliminando que eran más o menos de un nivel 200 o 198 o por ahí me daban un total de experiencia en por uno de 250.000 de experiencia por cada carche eliminado era casi como levear al completo a cada uno de mis dinosaurios así que por esa razón te dije que es muy importante esto porque aceleras mucho más el proceso de leveo y en mi caso en 100 días en hardcore es muy importante para no tirar días a la basura así que es un opa truco que te vendrá muy bien para levear al máximo todo lo que quiera aún así no pude levearlos a todos porque tenía que esperar a que se sigan incubando y mientras esperaba que los huevos se incuben lo que estaba haciendo con el deadón era curar a todos los tericinos también le veas lo máximo que pude al deadón matando a un carche ya que tenía muy pocos niveles en comida y no estaba curando mucho pero de esta forma ya tenía un buen nivel para poder curar a todos los dinos de una manera mucho más rápida y también te creas en un truco muy importante que es extremadamente útil con el deadón su comida y para poder reponer todo eso se tarda muchísimo rato pero para evitar esto lo que tienes que hacer simplemente es llenar el inventario del deadón con máxima comida es decir con toda la carne que puedas farmear llenas el inventario o con toda la carne que tú creas que llenarían toda esa comida y ahora viene el truco no es necesario que te pongas a forzar en la comida sino simplemente aléjate hasta que el deadón ya no te cargue o todos tus dinos desaparezcan de la lejanía de la forma que estás viendo y cuando vuelvas como ves se ha comido automáticamente toda esa comida en prácticamente un segundo y con este truco vas a poder cobrar a tus dinos de una manera extremadamente rápida eso sí es un poco tedioso tener que ir a farmear carne pero creedme que de esta manera es muchísimo más rápido y espero que esto para truco también te sirva bastante tuve que hacer estos trucos varias veces el truco de matar a los carcharondosaurios y también el truco del deadón pero finalmente después de unos días de farmeo me costó todo muchos menos días de los que ya había calculado que había calculado que me tomaría hasta el día 67 más o menos hacer todo esto pero finalmente hacer todo esto incluyendo hacer todas las monturas dentro de la Argentavis simplemente me costaron hasta el día 61 y aquí lo importante que es saberte estos trucos si no los utilice antes fue sinceramente porque me dio un poco de flojera hacerlos pero como en esta ocasión quería enseñártelos incluso me ahorraron mucho más tiempo ahora sí ya con todos los dinosaurios listos fui a ver que me hacía falta para ir al dragón fui a los de rojo y me di cuenta que aún me hacían falta unos cuantos tributos normalmente estos tributos los conseguía leviando a los dinos pero como esta vez simplemente los levié en casa matando carchas no los pude conseguir así que simplemente fui a por ello aunque se me creció el bug aún así tardé unos dos días en poder conseguir todos estos tributos y cuando finalmente creía que ya tenía todo para ir al boss me di cuenta que nos faltaba algo bastante importante si iba a ser un boss con el víboros que son las tartas de batalla pero esto es bastante sencillo de hacer ya que tenía todos los materiales listos aunque no tenían gran cantidad pero podía hacer unas cuantas tartas para dárselas a los teresinos guardé a todos los dinos que iba a llevar para el boss el día 63 y me puse a hacer todas las tartas que podía hacer en este momento y como solamente pude hacer unas 23 creo y solamente me hacía falta más savia ya que la miel la podíamos conseguir sin ningún tipo de problema todos los panales ya que como sabéis no sale ningún tipo de abeja solamente sale el buffo como que te atacan pero simplemente es eso nada más por esa razón no pude domesticar a la abeja y tampoco me hizo falta un oso ya que yo solo podía farmear en todos los paneles que yo quisiera eso sí con mucho cuidado y tirándome pociones de vida me quedé toda la noche farmeando savia para poder hacer el máximo de tartas posible iba a ser gastándome todas las verduras que yo tenía ya que las verduras sí que tardaban mucho más en salir porque no tenía un efecto invernadero después de un buen rato haciendo tartas finalmente ya tenía todo listo y era momento de irnos al boss agarre todos los tributos y los artefactos y me fui directo al orbe rojo pero había notado algo raro y es que estaba empezando a tener calor frío y era algo bastante extraño hasta que me di cuenta que no llevaba la nutria me fijé en la feed y no había muerto la nutria y pensando un poco me acordé que cuando se me crashó el juego dejé la nutria en algún lugar del mapa pero creedme que no me acuerdo de ninguna manera donde era exactamente sé que era en una zona del bosque pero estuve buscando prácticamente todo el día y no conseguí encontrar de ninguna manera a la nutria pero eso sí la nutria sigue viva lo que no sé es que si se bugueó en el aire y se quedó bugueada porque si hubiese caído directamente se lo hubiese comido cualquier cosa pero lastimosamente amigos la nutria sigue perdida por ahí en algún lugar y espero en algún momento poder encontrarla ya que lamentablemente tuve que ir a por otra nutria porque no podía seguir tirando más días o retrasando más el dragón fui a por una nutria y fue bastante sencillo ya que en todos estos spots puedes encontrar incluso tardé menos en domesticarla que en estar buscando tanto tiempo a la nutria que habíamos perdido y para aliviar a la nutria lo más rápido posible simplemente lo que tuve que hacer fue eliminar a un bebé carcha y de esta manera como estás viendo se vio un montón de niveles y ahora sí ya tendríamos todo listo para poder enfrentarnos al dragón en alfa vio el orbe rojo ya con todo listo puse todos los tributos y me puse a sacar todos los teresinos y dinos que iba a llevar al boss como sabéis iban a ser 30 38 como sabéis iban a ser 18 teresinos un yuti y una nutria y por si te preguntan las estadísticas de los teresinos tienen un total de 30.000 de vida algunos 35.000 de vida y entre 2.000 y 2.500 de daños los que tienen 2.000 de daño son los que tienen 35.000 de vida y los que tienen 2.500 son los que tienen 30.000 de vida más o menos habré llevado unos de daño y los demás 35.000 y 2.200 2.000 y 2.000 de daño más o menos para que te hagan la idea y tienen todos montura normal y como sabéis nunca me gusta ir con monturas normales pero como la isla es tan complicado para conseguir buen loot me las tuve que ingeniar para hacerlo simplemente con esto hemos hecho la bruce moder alfa y el mega pitecus alfa con monturas normales así que ahora tocaba hacer el dragón también con monturas normales y es algo que no recomiendo para nada pero bueno en este caso nos tocaba hacerlo de esta manera dicho esto amigos era el momento de enfrentarse al dragón en alfa uno de los bosses más difíciles que hay para hacer en arco pero te voy a dar unos cuantos consejos para que te sea mucho más sencillo lo primero será llevar algún herbívoro como los tericinos que son extremadamente buenos contra el fuego y también son muy buenos porque hacen muchísimo daño nada más entrar ubica el dinosaurio en el cual te vas a montar yo en mi caso era el yutiranus y después de que te subas simplemente silba a que se muevan para un lado tus dinos para evitar que el meteorito o la bola de fuego que tira el dragón no les haga tanto daño al principio o no vayan recibiendo daño de esta manera también lo que tienes que hacer es poner a tu dino en ignorar servidos de grupo es decir a tu yutiranus en ignorar servidos de grupo para evitar que si estás abajo del dino o cualquier cosa no se vaya a atacar y no se vaya de tu lado créeme que esto es muy importante y te salvará muchísimo la vida ahora si en una fase del dragón van a empezar a atacarte dinos al jinete es decir van a hacerte daño a tu personaje y esto es lo más peligroso que hay también en el dragón porque si mueres tú automáticamente ya se acaba el boss y en mi caso también se acaba la serie entonces lo que tuve que hacer simplemente fue moverme de un lado a otro pero me di cuenta que el yutiranus ya no tiene energía o tiene muy poca energía y esto no me permite huir tranquilo y encima una bola de fuego del dragón me reventó casi toda la armadura y me estaban quitando mucha vida los dimorfodones así que lo que tuve que hacer fue silbar neutral para que me ayuden los dinos y que un tericino me esté siguiendo para protegerme y evitar que me muera aún así tienes que mantener la calma y prestar atención si el dragón ha bajado en algún momento o está por bajar porque si llega a bajar automáticamente silba que ataquen todos sus dinos y en este caso yo silbé que ataquen todos mis dinos y dije bueno ya me desingeniaré si me llegan a atacar de nuevo y como estás viendo también aproveché para disparar con la escopeta es algo que te recomiendo mucho aunque como estás viendo no estoy dando el buffo del yutiranus porque no quería acercarme porque el fuego podía darme directamente así que desde aquí disparando con la escopeta y los tericinos haciendo muchísimo daño ya que había llevado mucha cantidad y estaban muy bien leviados y cuando está a punto de morir el maldito dragón sale volando nuevamente mientras los tericinos seguían intentando matar al dragón porque volvió a bajar rápidamente y en este momento amigos finalmente pudimos hacer el dragón en alfa creedme amigos que es un boss extremadamente difícil pero con estos pequeños consejos te va a ser extremadamente sencillo y ahora si amigos tenemos todos los engramas tech para poder hacerlos y enfrentarnos al overcier en alfa y para que veas la utilidad del tericino contra el dragón como estás viendo mis tericinos no han perdido casi nada de vida ya que el fuego no les hace casi nada de daño y esto es extremadamente útil como te dije para evitar morir en el dragón encima cuando me metí en el inventario de los dinos y di cuenta que no le había puesto las tartas de batalla y esto me podría haber costado bastante caro pero los tericinos finalmente hicieron el trabajo antes de que el dragón nos matase lo primero que hice fue guardar a todos los dinos que utilizamos para hacer el dragón en alfa y también lo que hice fue colocarle el nombre de mafer a uno de nuestros tericinos yo creo que algunos acordáis de quién es mafer y si eres nuevo es el tericino que nos ayudó a pasarnos el overcier la primera vez que vinimos a la isla solo que esta vez va a ser mucho más difícil y este tericino será el que llevaré siempre en el bolsillo para que me ayuden todo lo que queda de la serie cuando llegué a casa coloqué todos los tributos es decir la cabeza del dragón y el estandarte del dragón en alfa como ya hicimos el dragón en alfa teníamos nuevas cosas tech que podíamos hacer y en este caso teníamos toda la armadura tech completa pero lo único que podía hacer en este momento era la pechera tech así que fue lo que hice porque esto me ayudará muchísimo a domesticar todos los dinos que tenemos que domesticar bueno ahora ya con la pechera tech y todo listo era el momento de salir a domesticar a todos los dinosaurios que hay en este mapa que son domesticables que son un total de 93 dinosaurios que tenemos que domesticar lo bueno que ya hemos domesticado unos cuantos y en total nos quedan un poquito menos pero bueno van hasta la obra y el orden en el cual domesticaremos será en orden alfabético así que el primero de todo sería la chatina que la chatina es muy sencilla de domesticar porque solamente tienes que darle tarta fue un tameo bastante sencillo y este fue el nombre que le puse de los que dejaste en los comentarios el siguiente dino sería el alosaurio pero es un tameo bastante sencillo domestiqué el alosaurio y el siguiente que tenemos que domesticar es el angler honestamente también es muy sencillo de domesticar fui al fondo del océano encontré uno lo dormí y lo domestiqué lo malo que cuando hice todo esto de repente me dio error en el juego y hubo un pequeño rollback rollback me refiero que el mundo volvió unos minutos hacia atrás en los cuales ni siquiera había domesticado al angler pero no pasó nada y lo pude domesticar nuevamente después de haber domesticado estos dinos volví a casa porque quería ver donde iba a colocar yo a toda esta cantidad de dinos que iba a domesticar tenía que buscar un sitio donde puedan entrar todos y estén cómodos estuve buscando un rato y creo que por delante de mi casa va a ser la mejor opción lo que tenía pensado era hacerle unas casetas a cada uno y construyendo esto me salió esta estructura volando ya tengo para subir otro pashort y más o menos esta sería la estructura final que iba a usar para poner a cada dino pero más adelante me di cuenta que no iba a ser posible pero sigamos domesticando tuve que hacer un barril de cervezas porque el calicotero se domestica obviamente con cerveza es un dino bastante extraño la verdad y también lo que hice fue un montón de criopods en el replicato como nuestro siguiente dino era el araneo tenía que prepararme con repelente para poder domesticarlo ya con el repelente listo fui a por la araña y las arañas salen prácticamente en todas las cuevas fui a la cueva que está al lado del volcán y aquí conseguí encontrar una le di de comer y me acerqué demasiado me puse ahí para que se tranquilice salí de la cueva pero cuando me fijé donde estaba se había ido al inframundo así que esta araña no la voy a poder domesticar domestico otra fácilmente y cuando estaba buscando nombre y todo esto en una pelea van y me la matan si fue una desgracia aunque pude domesticar otra sin ningún problema también y ya que estaba dentro de esta cueva con el repelente lo aproveché al máximo ya que en casa no tenía materiales para hacer más repelente y lo que hice fue aprovechar para poder domesticar a las altroploras que es un tameo bastante sencillo y también domesticar a los onics que también es sencillo si llevas repelente y este onic está bastante bonito una vez ya completé estos tameos fui a por los siguientes que eran las archas que estos dinosaurios salen en el bosque y el tameo es muy sencillo porque tienes que dormirlo y darle quitina el próximo dino que tenemos que domesticar era el baryonic un dino muy peligroso si está dentro del agua pero si está afuera no hay ningún problema porque lo puedes domesticar así de fácil el dino que seguía era el brontosaurio un tameo también muy sencillo aunque tienes que darle bastantes flechas para que se pueda dormir mientras estaba domesticando el bronto fui a por una cauronemis y este es otro de los tameos bastante sencillos y le puse obviamente este nombre domestiqué rápidamente también a un carno y cuando terminé de domesticarse el bronto ya estaba listo también ahora me tocaba ir a por los castores fui a estos anos donde suele haber muchos castores lo dormí y cuando lo dormí un zarco tenía dientes de goma ya que estaba intentando morder a mi tera y no le hacía daño aunque después de un rato sí que le pudo conseguir morder domestiqué el castor y volví a casa y cuando volví a casa me di cuenta que ya estaba hecha la cerveza bueno solamente había una cerveza pero con una cerveza me bastaba para domesticar un calicoterio de nivel bajo y obviamente fue lo que me puse a hacer ya que era nuestro siguiente dino consiguié encontrar unos calicoterios de nivel bajo pero tuve que eliminar unos cuantos alfas antes de poder domesticarlo ya que me podrían dar muchos problemas después de limpiar toda la zona me acerqué lentamente al calicoterio y estaba deseando que solamente con una se domesticara así que había que hacer la prueba y por suerte amigos sí que se pudo domesticar solamente con una cerveza decidí ir a por un compi este dino es muy recurrente y muy molesto pero cuando lo buscas suele tardar en encontrarlo que fue lo que me pasó a mí pero consigue encontrar uno lo por mí tienes que tener cuidado porque este dino o los dinos pequeños siempre se despiertan muy rápido maté un alfa que había aquí cerca para la carne de primera ya que los compis le gustan solamente carne de calidad lo domestiqué y nuestro siguiente dino era el dilo un dino extremadamente sencillo de domesticar y que lo vemos por todas partes también ahora toca un dino un poco tedioso de domesticar ya que no entiendo esta dificultad de domesticar a este dinosaurio si realmente no es extremadamente útil que sería el dimetrodon el dimetrodon es un dino que cuesta dormirlo porque se muere y también al dormirlo se despierta súper súper rápido así que tienes que tener mucho cuidado de no matarlo y mucho cuidado una vez lo duermas de que no se te despierte tuve que hacer dardos para poder domesticarlos y también tardé mucho en encontrarlos a pesar de que son muy recurrentes también pero bueno esto pasa mucho en ar que cuando buscas un dino nunca lo encuentras y cuando no lo buscas hay 800.000 dinos de esos creo que es una mecánica de ar ya tardé un rato en encontrar uno pero pude finalmente encontrar y dormirlo sin ningún problema cuando lo dormí saca el tericino para agarrar muchas narco berries y de esta manera evitar que se despierte y finalmente lo pudimos domesticar sin ningún problema el siguiente que domestique fue el dimorfodon que no había ningún problema otro dino que teníamos que domesticar era el diplocabulus lamentablemente me olvidé de darle a grabar y no grabé como lo domestique pero igualmente es muy sencillo lo llevé a casa con el argentavis y lo dormí aquí mira que bonito fue el que conseguimos encontrar que este dino te sirve para tener oxígeno debajo del agua y la verdad que es bastante rápido también lo que hice fue descansar un poco de tameos y empezar a construir toda la zona donde voy a empezar a meter todos los dinos que vayamos domesticando y la zona que elegí fue esta ya que tenía un poco de río dentro donde podré guardar al menos unos cuantos dinos que entren de agua y la construcción que voy a utilizar van a ser paredes de madera pilares de piedra y algunas vegemots aunque esto parezca bastante sencillo la zona era muy grande la que había que construir y por eso me tomó un buen rato hacerlo lo bueno que tenemos muy buenos dinos para poder hacer toda esta construcción el tericino para la madera el bolita para la piedra junto al tericino que también nos vale para la fibra y lo que nos faltaba era un farmeador de paja lo probé con el bronto pero el bronto no me convenció ya que no farmeaba prácticamente nada en esta zona y era bastante lento así que lo que decidí para farmear la paja era el megaterio que de paso también me estaba farmeando mucha fibra y conseguir construir todo esto me tomó dos días del juego pero finalmente después de mucho farmear y mucho construir toda esta zona ya está completamente acabada para poder colocar todos los dinos que vayamos metiendo en esta zona yo creo que quedó bastante bien una vez ya terminé toda la zona para los dinos seguí domesticando a los dinos que nos quedaban que aún nos quedaban muchísimos el siguiente era el diplodocus que lo conseguí dormir justo al lado de nuestra base y mientras se domesticaba fui a por el siguiente que era el oso uno de mis dinos favoritos aunque en esta serie no lo he utilizado pero es uno de los dinos que más me gustan el primero que intenté dormir se murió así que agarré al diplo y fui a por otro oso y esta vez sí que lo conseguí domesticar ya que nada lo atacó fui a por lobos a la nieve le pegué con la voladora lo dormí y lo domestiqué bastante rápido y ahora nos tocaba un tameo acuático que era el dunclosteus pero honestamente ese tameo no te da ningún problema lo conseguí domesticar y el siguiente dinos era la anguila un vino bastante curioso y que no se domestica mucho pero te voy a explicar cómo se domestica ya que es bastante sencillo aunque también es peligroso si no lo haces bien lo que más le gusta a la anguila es la biotoxina lo primero que tienes que asegurarte es que esté la anguila sola y no haya ningún peligro alrededor tuya una vez esté todo seguro te pones la biotoxina en el último slot de tu inventario te acercas y aunque te ataque no te preocupes tú dale de comer y de esta manera tan sencilla vas a poder domesticarlo es verdad que hay veces que tienes que darle más veces de comer pero normalmente tarda bastante poco así que vamos a por nuestro siguiente dinos que era el ecus la cebra o el caballo como le suelen llamar es muy fácil de domesticar pero también es muy difícil de encontrar en la isla ya que prácticamente todo el mundo se lo quiere comer y creedme que por eso tardé muchísimo en encontrarlo aunque el tameo es sencillo porque cuando conseguí encontrar uno simplemente le di una zanahoria y se consiguió domesticar otro de los dinos que teníamos que domesticar era el gallimimus un dino que lo vemos pasar muy a menudo y que casi siempre está gritando cada vez que se acerca es un dino que quizás no es tan sencillo de domesticar pero utiliza esta trampa de carteles para evitar que salga corriendo ya que no puedes darle con las boleadoras porque no le afecta lo encierras en los carteles lo consigues dormir pero ten mucho cuidado que cuando lo duermas este dino se despierta extremadamente rápido también asegúrate de llevar un dino que forme muchas berries como en mi caso es el telicino para evitar que se despierte lo bueno es que con la trampa de cartel este será mucho más sencillo conseguir domesticar este dino pero bueno después de un rato ya conseguimos domesticar al gallimimus ahora nos tocaba domesticar a la abeja reina pero como sabéis en local está buggeado y no podía domesticarla así que pasamos al siguiente que era el gigantopithecus buscando un poco conseguí encontrar este gigantopithecus que se parece mucho al antepasado de Opa y obviamente fue el que me puse a domesticar después de un ratito estar dándole berries finalmente ya tenemos el antepasado de Opa domesticado fui a por el esperornis este pato que pone huevos de oro y él también es igual que una nutria solo que este dino tarda mucho más en domesticarse también el esperornis y fui a por el llanadón un dino que me encanta pero que en esta serie no lo hemos visto mucho lo bueno que ya lo tenemos domesticado y lo dejaré en casa y fue lo que hice volví a casa a dejar a todos los dinos que vemos domesticados ya que me había llenado casi todas las criopods o todas las criopods de dinos domesticados dejé a todos en el recinto que hicimos algunos en casa y otros en el recinto de dinos los próximos dinos que tenía que domesticar eran muy fáciles ya que era el Ixornis el Iguarodón el Kairuku el Capro y el Kentro dinos que son muy fáciles de domesticar y no tienen ningún misterio pero ahora nos toca domesticar un dino bastante curioso que era el Liopleurodón un dino acótico que se domestica con miel y no le hace falta montura así que asegúrate de llevar miel antes de venir a por este dino y lo segundo sería conseguir encontrar este dino que aunque no lo parezca es bastante complicado de encontrar aunque en esta serie lo hemos encontrado varias veces y más o menos sabía donde podía encontrar alguno un consejo para que te sea más fácil encontrarlos es que suelen salir más a menudo en las esquinas del mapa ya que en esta zona se juntan dos spawns y honestamente también este dino es muy sencillo después de que lo hayas encontrado asegúrate de que toda la zona esté limpia de dinos y que no haya nada que te pueda molestar después de esto te pones la miel en el último slot de tu inventario te acercas al Liopleurodón y le das la miel y de esta manera puedes conseguir a tu Liopleurodón que este dino es muy curioso y te voy a explicar para qué sirve lo primero que a este dino no lo puedes meter en ninguna criopod ya que este dino tiene duración máxima de 30 minutos es decir que después de 30 minutos este dino va a desaparecer y no va a ser tuyo y a lo mejor te preguntas qué dino más malo la verdad que sí porque no es muy bueno ya que este dino lo único que te puede ayudar y es algo muy útil por ese sentido que cada suministro que tú abras te va a aumentar la calidad de ese loot vas a poder conseguir mejores cosas y esto es muy útil en la isla ya que en la isla como dije es muy complicado conseguir muy buenas cosas lo bueno es que no hace falta que vayas con él a todos lados porque el buffo de que te mejore la calidad de los suministros te durará hasta 5 horas así que no hace falta y aunque desaparezca no importa porque seguirás teniendo el buffo así que aproveché ya que tenía este buffo y empecé a abrir unos cuantos drops mientras estaba domesticando los siguientes dinos y para que veas que los drops cambian un poco cuando tienes este buffo acércate y mira que tienen una aura parecida a la que tú tienes esto significa que el buffo está haciendo efecto y que cuando lo abras quizás tengas un poco mejor de suerte y con el buffo vamos a seguir domesticando que el siguiente dino era el nitrosaurio lo domestiqué y mientras buscaba al siguiente dino abrí dos drops dormí el dino que seguía que era el mamut abrí otro drop después de abrir este drop fui a por las mantarrayas y para domesticar a este dino utiliza gel de angler aunque cuando domestiqué la mantarraya en una pelea se murió pero bueno conseguí domesticar otra fácilmente también abrí dos drops más para ver si tenía algo más de suerte porque seguía teniendo el buffo y como estaba en la isla carna fui directamente a por las megalanias que hay justo en esta cueva la pude domesticar pero ten cuidado porque este dino también se despierta muy rápido y fui a por megaloceros otro tamaño que es muy fácil domestiqué al megaloceros también domestiqué a la ovis ya que como cuesta encontrar ovis aproveché y domestiqué la que había visto y el que teníamos que domesticar ahora era el megalosaurio honestamente es un dino muy fácil de domesticar aunque es muy peligroso porque una vez que te muerde y te agarre con la boca estás completamente muerto lo bueno que son muy lentos y no hay ningún problema lo malo de esto es que tardé mucho en encontrarlo ya que no encontré ninguno en ninguna cueva más que en esta y fue la última que vine a visitar finalmente sí que pudimos domesticarlo aunque como digo tardé muchísimo en conseguir encontrarlo y después como estás viendo se me acabó el bufo del dioplorodon y es porque salí del juego ya que como sabéis esta serie de 100 días se graba en muchos días de la vida real ahora fui a domesticar microraptor que es un dino muy muy peligroso y que no te engañe de su tamaño ya que si te llegas a tunear y sacarte de la montura en un sitio muy peligroso posiblemente vayas a morir que este dino se domestica dándole flor rara una vez esté dormido y nuestro siguiente dino era ahora el mosasabro y uno de los dinos que más me gustan estéticamente pero que es malísimo en el agua porque si te ataca una medusa en algún momento que esté despistado posiblemente vayas a morir pero bueno más allá de eso este dino es extremadamente bueno ya que tiene montura tech y esto es muy muy útil en pvp vamos a seguir con el tameo de este dino el tameo de este dino a estas alturas es muy muy sencillo ya que simplemente utilice mi vacilo sabrio como tanque para que aguante los golpes mientras yo le voy dando un montón de flechas con una buena ballesta que tenemos si no estuviese con estas comodidades a la hora de domesticarlo lo que haría para domesticar a este dino sería hacerle vegemot y encerrarlo dentro de las vegemot unas 4 vegemot y encerrarlo ahí dentro para poder domesticarlo sin problema pero como te digo en este caso lo haremos de esta manera una vez empiezo a huir simplemente con la pecera tech te vas acercando una vez duerma asegúrate de llevar un montón de narco berries ya que este dino también se despierta muy muy rápido después de asegurarte de que no se despierta agarra carne de primero la mejor carne de calidad que encuentres y de esta manera y así de fácil puedes conseguir tener un mosasauro que es un dino increíble que a mi en lo personal me encanta y que debería de empezar a utilizar un poco más el siguiente dino era el obiraptor otro dino que es muy común de ver pero que también tardé en encontrarlo por la mecánica que tiene ar que cuando buscas un dino no lo vas a encontrar consigue encontrar uno y lo pude domesticar también el siguiente dino era el pachi un dino muy fácil de domesticar también y el próximo era el pachirino otro dino muy común de ver pero que también tardé muchísimo en poder encontrarlo y con la última criopod que me quedaba finalmente domestiqué al paracer un dino que es muy fácil de domesticar y muy fácil de encontrar también y el siguiente dino que nos tocaba era el ketzal aunque realmente no era el ketzal simplemente que me fijé mal y aún nos quedamos unos cuantos dinos antes del ketzal pero bueno finalmente fui yo por el ketzal que es un dino que con la armadura tech es muy fácil de domesticar aunque me arrepiento de no haberme hecho toda la armadura tech para domesticar a este dino ya que es mucho más sencillo si llevas toda la armadura tech porque te mueves con el puño y te mueves también con los pantalones pero bueno no importa finalmente me las apañé volando y usando el tera de vez en cuando para acercarme y poder dispararle al ketzal y después de un buen ratito disparando flechas y dardos para evitar que se muera de despertar bastante rápido y con lo principal que tienes que tener cuidado es que casi todo lo ataca así que asegúrate de estar por ahí cerca defendiéndolo para evitar que se muera pido por nuestros siguientes dinos que son muy fáciles de domesticar como por ejemplo el pegomastax el pelagornis aunque cuando pido domesticar el pelagornis en la serie de Ragnarok se quedó por encima del agua sin ahogarse pero en esta serie lo dormí y se fue directamente al fondo del mar y se ahogó así que el siguiente que conseguí domesticar estaba literalmente parado encima de un iceberg así que aquí fue mucho más sencillo poder domesticarlo voy a por el plesiosaurio uno de los dinos acuáticos que más me gusta también pero como digo al no ser tan bueno no lo suelo utilizar mucho pero quizás en próximas series me vais haciendo más cosas con plesiosaurios y mosasaurios ya que son dinos que me gustan mucho voy también a por pulmonoscorpius purlovia y raptor y ahora nos tocaba domesticar el último dino que se ha agregado a Ar que sería la rignognata estaba con un poco de duda ya que este dino solamente lo he domesticado una vez y fue para mostrarlo en un vídeo pero basándome en eso simplemente hice lo que tenía que hacer lo primero era buscar a un macho y conseguir eliminarlo que por si te lo preguntan más o menos estos son los spawns donde suelen salir las rignognatas mata al macho y conseguí este tipo de feromona que te hace falta para que la hembra ponga la larva en tu dino lo bueno que esto tarda mucho en caducarse así que te da tiempo de sobra para poder buscar a la hembra que no era de muy buen nivel pero me servía ya que solamente quería domesticarla lo que tenéis que hacer es encerrarlo dentro de una trampa yo en mi caso utilicé la trampa de behemoth porque considero que es la más sencilla por ahora pero después de un rato insistiendo finalmente si que pudimos meterla a la rignognata una vez ya esté dentro de la trampa ten mucho cuidado ya que lo que tienes que hacer es bajarle muchísimo la vida hasta que esté más o menos entre 150 de vida me aseguré de que estuviese esa vida le di la feromona a mi rex porque era uno de los que iba a sacrificar para hacer esto honestamente no me gusta para nada tener que hacer esto pero bueno había que hacerlo amigos este rex que llevamos al boss va a dar su vida para poder tener otra vida más así que lo metí en la trampa y cuando simplemente la maldita rignognata tenía que embarazar a mi rino no lo estaba haciendo así que obviamente se me ocurrió que podía estar bugueada por la trampa de alguna manera o cualquier cosa así que decidí salir de la trampa y sacarla de la trampa y de esta manera justo nada más salir de la trampa directamente ya me embarazó a mi rex o infectó a mi rex o lo que sea que está haciendo y de esta manera ya puedes tener a tu rignognata aunque tuve que ir rápidamente con el rex de vuelta a casa porque iba a salir bastante rápido de hecho no me dio ni tiempo a poder darle alguna de esas atenciones que son tan complicadas que son antes de que salga pero bueno amigos no importa lo bueno que nuestra larva está a punto de nacer si amigos lamentablemente nuestro rex nivel creo que era casi 300 sacó una larva de nivel 5 y esto obviamente es porque la rignognata no era de buen nivel aún así no importa porque al ser criada va a ser bastante buena aunque no esperéis que sea increíblemente buena y finalmente amigos después de un buen rato ya tenemos a nuestra rignognata que la voy a estar utilizando un rato lo malo es que no tiene mucha estamina y por esa razón no la voy a utilizar mucho lo bueno es que ya hemos domesticado uno de los dinos que son un poco complicados de domesticar después de esto nos acaba de domesticar una tanda de varios dinos muy sencillos de domesticar que serían el diente de sable el espinosaurio que este espinosaurio la verdad que encontré uno bastante bonito el estego el tapejara que para poder domesticar el tapejara simplemente tírate flor rara para que el tapejara venga por ti y no empiezo a ir ese truco te vendrá muy bien para poder domesticarlo sin ningún problema domestique también abre el terror también domesticamos tilacolio también domesticamos a la titanoboa que para domesticar la titanoboa tienes que darle huevos de dinosaurio yo les di los huevos de los karchas ya que como sabéis tengo un montón de estos domestique al track y también al wall y rino y ahora solamente únicamente nos quedaban los dinos que considero que son mucho más tediosos de domesticar que serían el titanosaurio el trodón el unicornio y el tusoteutis aunque el tusoteutis no es tan complicado y para estos dinos y para los días que nos quedaban me hice toda la armadura tech ya con toda la armadura tech era el momento de farmear todo el metal que tenemos que farmear para todo lo del titanosaurio ya que domesticar a este dino cuesta muchísimo metal aunque no lo creas así que obviamente fue lo que me puse a hacer farmear durante mucho rato todo el metal que me hacía falta para el titanosaurio después de haber estado farmeando durante un buen rato quiero enseñarte como puedes moverte con máximo de kilos o estando sobrecargado de kilos con la armadura tech como ves en mi caso estoy sobrecargado de kilos con el pantalón tech puedo moverme sin ningún problema y por eso me hice la armadura tech ya que tengo que mover muchos kilos de metal y de esta manera se te hace mucho más sencillo incluso también puedes volar porque si utilizas el puño tech y el mapa o simplemente el puño tech puedes estar volando de esta manera estando cargadísimo y sobrecargadísimo de kilos sin ningún problema y esto vas a ver que más adelante me vino de lujo y para hacer el truco del puño tech y el mapa simplemente carga el puño tech y nada más sueltas el puño tech saca el mapa rápidamente y de esta manera puedes volar mucho más rápido después de esto nuestro siguiente dino era el tusoteutis tardó un poco en encontrarlo y el responde el tusoteutis es prácticamente en todos los bordes del mapa y para domesticarlo utilicé el primer sarco que domesticamos que nos ayudó al principio de la serie aunque no sé por qué no paraba de darme vueltas y atacar al maldito vacilosaurio así que guardé el vacilosaurio y rápidamente de montar el sarco para que lo agarre y de esta manera poder domesticar a nuestro tusoteutis no era de buen nivel pero bueno al menos nos servía para tener casi la lista ya completa también lo que hice antes de salir del agua fue matar unos mosasaurios alfa y también matar al tusoteutis alfa esto me sirve muchísimo para farmer perlas negras ya que cada mosasaurio da 100 de perlas negras y cada tusoteutis da 25 no el alfa simplemente el normal y esto para hacer cosas tech me viene genial cuando llega a casa saque a todos los dinos grandes de agua al lado del río que está literalmente pegado en mi casa y honestamente creo que en este río quedan bastante bien y bueno amigos ahora nos toca a uno de los dinos que considero que también es muy complicado de domesticar aunque cada vez que lo domestico me parece menos difícil ya que con este truco te va a ser mucho más sencillo poder domesticar al trodón para conseguir domesticar tu trodón tienes que sacrificar un dino tuyo que esté neutral y el truco que utilicé fue utilizar a los bebés karcha ya que simplemente con uno ya se domesticaba al 100% el trodón y por qué razón se domestica casi de una o prácticamente de una es porque el karcha como dije da muchísima experiencia cada vez que lo matas que es la manera que hemos estado subiendo niveles nosotros y el trodón se basa en eso que cuanta más experiencia le dé el dino que mata más rápido se va a domesticar así que hice una trama improvisada metí el trodón que era de buen color activó el pvp en el mundo para que la enfermedad criogénica le haga mucho más daño al bebé karcha y de esta manera puedo domesticarlo de una manera mucho más fácil sin necesidad de estar sacrificando a dinos importantes simplemente un bebé karcha que da mucha experiencia y como ves de esta manera es muy fácil poder conseguir tener a tu trodón vamos se domesticó dios mío si chino oh my god no me ha costado mucho pero me alegra mucho domesticarlo siempre una vez ya domestiqué al trodón dejé a todos los dinos en la zona de dinos y el trodón lo dejé en mi casa ya que es un dinos que también me encanta y ahora únicamente nos quedaban dos dinos que domesticar y estos dinos eran el titanosaurio y el unicornio dejé los dos más complicados para el final uno porque es muy muy complicado domesticar que sería el titanosaurio cuesta muchos materiales y mucho rato de tameo y otro era el unicornio que cuesta muchísimo tiempo poder encontrarlo aunque no lo parezca no lo haya mostrado chicos casi siempre me estoy pasando por los respawn de unicornios para poder encontrarlo solo que en toda la serie aún no he encontrado ninguno vivo pero bueno vamos a empezar con el titanosaurio para domesticar el titanosaurio lo mejor sería el mech con la pistola de mssm bueno esa pistola que está buena y con eso es extremadamente sencillo domesticar a un titanosaurio lo malo que como sabéis en la isla esto no es posible hacerlo a no ser que vengas de otros mapas pero solo basándote en los materiales y posibilidades que te da la isla esto no es posible hacerlo así que tuve que hacerlo de una de las maneras más complicadas que hay que sería utilizar un quetzal y un cañón lo primero que hice fue leviar al quetzal que habíamos domesticado obviamente utilice el truco de matar a bebés carcha de esta manera pude leviar al quetzal con muchísimos niveles sin tardar prácticamente nada le subí niveles en vida estamina y peso para llevar todo lo que tiene que llevar hice muchísima cantidad de pólvora y también fui a por obsidiana para hacer todas las bolas de cañón que me hacían falta mientras hacía más metal para hacer más bolas de cañón fui a ver si había unicornios como sabéis siempre voy repasando si hay unicornios pero en este caso no había ninguno me pasé prácticamente todo el día 87 buscando pero no encontré ninguno ahora si amigos ya con todo listo era el momento de hacer la estructura del quetzal que la verdad que nuestra estructura siempre es bastante sencilla ya que simplemente es un cimiento y un cañón algo muy importante sería quitar que tu quetzal mire a los aliados porque de esta manera le puedes volar la cabeza sin querer algo que ya me ha pasado y antes de ir a por el titano saurio quiero enseñarte a volar rápidamente con toda la armadura tech te lo expliqué hace un buen rato pero quiero explicarte que puedes agregarle también este pequeño truquito lo primero que tienes que hacer es aguantar el puño tech y nada más lo sueltes sacar el mapa y de esta manera como ves vas a volar mucho más rápido pero también una vez hagas esto también puedes agregar la habilidad del pantalón tech y de esta forma como ves puedes ir muchísimo más rápido haciendo esto continuamente puño tech mapa y utilizar el pantalón tech y de esta manera créeme que vas a ir mucho más rápido y esto verás que más adelante me fue extremadamente útil bueno amigos ahora si era el momento de domesticar al titano saurio y vamos a ir a por el primer titano saurio que vimos nada más comenzar la serie vamos a volver donde comenzamos la serie y vamos a ir a domesticar a este titano saurio que la verdad tenía buenos colores una vez ya llegan a zona donde comenzamos y estaba aquí el titano saurio era el momento de empezar a darle todas las balas de cañón en la cabeza habíamos empezado muy bien pegándole en la cabeza pero de repente otra vez pasó lo mismo de siempre no sé si es un bug que tiene el titano saurio pero después de un rato que le estés pegando adecuadamente en la cabeza de repente ya no le afecta ninguna en la cabeza y no para de bajarle todo el torpor y así estuve prácticamente todo ese día ninguna de las balas de cañón le estaba afectando así que decidí dejar de pegarle porque no tenía sentido y después de un muy buen rato esperando a que todo se arregle finalmente cuando empecé a pegarle nuevamente balas de cañón en la cabeza esta sí que le estaban contando y sí que le estaban subiendo el torpor adecuadamente y es algo que siempre me pasa con los titano saurios al principio todo bien luego todo mal y luego otra vez todo bien es algo bastante raro y honestamente después de toda esta racha no paramos de darle bien y adecuadamente en la cabeza el torpor estaba subiendo súper bien y era cuestión de tiempo poder dormirlo y poder domesticarlo pero cuando todo estaba yendo extremadamente bien me pasó esto sí amigos nuevamente eliminé a mi propio Ketsar y esta vez fue mucho peor porque estaba en un momento en el cual el titanosaurio estaba muy cerca de dormirse y esto pasó por la posición en la cual estaba disparando yo porque Ketsar estaba mirando hacia arriba para subir yo como disparé tan rápido le di directamente en la cabeza y lo eliminé y lo peor de todo es que nos van quedando cada vez menos días y tengo que darme prisa así que muy decepcionado me di prisa y fui lo más rápido posible a arreglar este pequeño error que cometí agarré todo lo que me quedaba en el Ketsal que eran bastantes balas de cañón la montura y esto pesaba muchísimo así que decidí tirar todas las balas de cañón y agarrarlas como siempre suelo enseñar para agarrar mucho más del peso que puedes llevar de esta manera no me puedo mover pero como te enseñé anteriormente con la armadura tech como puedes moverte yendo full kilos es decir sobrecargado de kilos no fue ningún problema y volví a casa a dejar todo esto fui lo más rápido posible con la armadura tech haciendo este truco que te enseñé anteriormente y llegué súper súper rápido con un montón de kilos sobrepasados dejé todo en casa en un dino que pudiese soportar todos estos kilos y fui a domesticar rápidamente a otro Ketsal me daba exactamente igual el nivel simplemente tenía que hacer un Ketsal que me ayuda a seguir disparando para poder domesticar al Titanosaurio lo antes posible y esta vez como teníamos toda la armadura completa tech era mucho más fácil domesticar al Ketsal así que encontré uno y me puse a dormirlo lo antes posible después de un ratito se consiguió dormir y fue directamente al agua lo bueno es que cayó en una zona que no era muy profunda y no se estaba ahogando así que aquí tuvimos un poco de suerte lo domestiqué rápidamente volví a casa y preparé otra vez el Ketsal le vi al Ketsal haciendo lo mismo que matándolo de Karcha y ahora sí agarré todos los kilos que eran muchísimos pero muchísimos kilos de cañones y volví nuevamente muy rápido a la zona del Titanosaurio fui lo más rápido que pude con la armadura tech utilizando el truco de puño, mapa y pantalón tech y llegué muy muy rápido e hice todo esto bastante rápido también y lo que más más me sorprendió de todo esto no fue lo rápido que hicimos realmente todo esto fue que cuando me acerqué al Titanosaurio al Titanosaurio no le había bajado casi prácticamente nada del Torpor y esto me hizo pensar un poco a lo mejor fue que cuando me alejé del Titanosaurio el Torpor como que se queda congelado de alguna manera ya que al yo estar tan lejos el Titanosaurio no me cargaba y a lo mejor por eso tampoco el Torpor estaba bajando así que fue otro golpe de suerte que nos vino genial por el error que cometimos hace un buen rato aunque esto del Torpor voy a testearlo porque nos viene muy bien a la gente que domesticamos Titanosaurio y también es otra prueba más de que el Torpor de Titanosaurio está bastante bugueado lo que hice antes de disparar con el cañón fue subirlo dos alturas más al cañón para evitar darle nuevamente en la cabeza a mi Quetzal de esta manera estaba un poco más seguro es verdad que tenía que apuntar de una forma diferente pero no importa de esta manera es mucho más seguro ahora si seguí dándole un montón de balas de cañón en la cabeza y como el Torpor aún estaba bastante bien no me costó mucho más rato poder conseguir dormirlo aunque como digo no fue tan sencillo como parece todo esto pero después de mucho esfuerzo y mucho trabajo finalmente sí que conseguimos dormirlo y esta fue mi reacción sí Dios mío oh gente se consiguió después de mucho mucho rato realmente casi dos horas para poder dormirlo pero tenemos amigos oh my god vamos a poner la montura sí amigos una vez más tenemos a otro Titanosaurio en nuestras manos es un Tameo que honestamente es muy tedioso y muy difícil pero después de domesticarlo sienta bastante bien haberlo conseguido la verdad obviamente domesticándolo con Quetzal porque con Meg es bastante sencillo ahora sí después de haberlo domesticado tocaba llevarlo a casa lo bueno que aunque no lo parezca es bastante rápido el Titanosaurio encima vivimos atravesando todo el agua y todo el bosque pisando absolutamente a todo lo que encontrábamos y es verdad que fue el Titanosaurio que más daño le he hecho porque muchas balas de cañón no contaron como dije este Titanosaurio estaba demasiado bugueado con su torpor pero bueno finalmente estuvimos atravesando todo este río que la verdad que las vistas eran muy bonitas desde aquí arriba y podíamos ir avanzando lentamente hacia nuestra casa o mejor dicho hacia el recinto donde lo iba a dejar donde estaban todos los dinos domesticados y únicamente después de haber ya domesticado a este gigantesco Titanosaurio era el momento después de dejarlo en la zona de los dinos de domesticar al unicornio atravesé las murallas del recinto sin ningún problema ya que soy demasiado grande y lo dejé justo en esta zona de aquí bueno amigos ahora sí solamente nos queda domesticar al unicornio y como prácticamente en toda la serie no consigue encontrar ninguno utilice algo que te servirá bastante que es usar el comando para limpiar todos los spawns que hay en el juego que sería utilizar el comando destroy wild dinos esta vez lo coloqué bien amigos porque yo no controlé mucho de los comandos y en su momento destruí todos mis dinos también pero en esta ocasión coloqué bien el comando para limpiar los spawns y que se reinicen los spawns y de esta manera das la posibilidad de que aparezca algún unicornio en todos los spawns que hay que estás viendo aquí así que una vez pongas este comando rápidamente tienes que ir a buscar en todos los spawns donde pueda haber alguno ya que como sabéis al unicornio todo el mundo se lo quiere comer estuve buscando en todos los spawns durante un buen rato dando vueltas por todos los spawns asegurándome de ver bien y finalmente en este spawn conseguí encontrar un unicornio y así fue como reaccioné unicornio dios mío dios mío dios mío dios mío oye encima no me he traído las zanahorias no me lo puedo creer unicornio bueno esta zona es muy pacífica no debería de morir vale voy rápido por la zanahoria y vuelvo por favor que no te pase nada por dios como viste conseguí encontrar el unicornio pero ahora tenía que darme prisa volver a casa agarrar zanahorias y volver y esperar que el unicornio esté vivo lo bueno que en esa isla herbivora no suena haber casi ningún problema así que cuando volví el unicornio seguía vivo y finalmente amigos domesticando ya a ese unicornio podemos dar por finalizada toda la lista de dinos tan muebles que hay en el juego ya que hemos domesticado a todos los dinos que hay en la isla que se pueden domesticar con estos recursos y no os voy a negar amigos que me ha costado muchísimo pero muchísimo trabajo conseguir domesticar a todos los dinos quizás en el vídeo se ve bastante sencillo pero creedme que fueron muchas horas de búsqueda muchas horas de preparación de tameos y todo esto pero finalmente amigos todos los tameos están hechos y aún nos quedan unos cuantos días para poder acabar esta serie pero gente creadme que me costó muchísimo trabajo conseguir domesticar a tantos dinosaurios lo bueno que ya los tenemos todos y podemos darnos un pequeño descanso de tantos tameos pero solamente de tameos porque ahora nos tocaba prepararnos para hacer el oversteel no estaba tan preocupado por hacer el oversteel en alfa sino que estaba más preocupado por cómo iba a ser yo la cueva tech ya que en la manera en la cual yo hago la cueva tech es como se hace en oficial pero en host local no puedes hacerlo exactamente como se hace en oficial que sería utilizando criopods dentro de la cueva tech metiendo giganotos sin problema sacarlo o rexes con criopods dentro de la cueva tech en ciertas zonas pero en host local no es posible hacer esto entonces he estado con la duda de exactamente cómo iba a ser yo es la última vez lo conseguimos pasar con un tericinosaurio que era mafer que era súper fuerte y que lo pasamos súper mal para poder conseguir hacer toda esa cueva tech y el oversteel creo que la última vez estuvimos como más de nueve horas para poder hacer todo esto por todos los errores y bugs que nos pasaron antes de entrar y cuando estábamos dentro y quizás que esté un poco traumado por todo eso ya que iba a ser mi segunda vez en local para hacer la cueva tech en oficiales lo he hecho muchísimas veces pero en host local estoy más inseguro que haciéndolo en oficiales entonces te voy a comentar cuál va a ser el plan el plan que tengo en mente va a ser llevar para 14 tericinos 4 rexes y una nutria es verdad que puedes meter hasta 50 dinos pero considero que estos son suficientes la idea va a ser que con una pareja de rexes o un rex dependiendo de cómo los considere junto a la montura de rextech ir eliminando a todos los dinos muy poco a poco y lentamente ya que en host local no hay tiempo límite para hacer la cueva tech y estaba partiendo con esa ventaja así que con un rex o una pareja de rexes iremos eliminando a todos los dinos incluyendo los giganotos de la manera más inteligente a los giganotos hasta llegar a la zona del overseed esta estrategia es muy arriesgada porque me pueden sacar de la montura los purlovias o un microraptor y aquí se acabó mi historia porque me puedo morir instantáneamente nada más me bajan de mi dinos así que voy a que ir con muchísimo cuidado he aquí la importancia de la armadura de rex tech porque al disparar a los purlovias que están escondidos puedo sacarlos y poder eliminarlos sin que me salten antes de tiempo o sin que me salten por si me despisto o pasa cualquier cosa y luego una vez pasemos toda la cua tech que es lo que más me preocupa sería llegar a la zona del overseed y te voy a enseñar un truco que es muy muy bueno para que te lo puedas pasar sin ningún problema pero antes de enseñarte ese truco y como lo vamos a hacer primeramente vamos a prepararnos para hacer toda la cua tech agarré los mejores rexes que tenía y los mejores teresinos que tenía dejé que se vayan curando todos los dinosaurios mientras yo hacía otras cosas mientras pasaban tantos días que nos quedaban que lo que hice fue crear un karcha para ir a eliminar al titanosaurio que vimos ya que creo que también queda bien para completar aún más la serie eliminar a un titanosaurio obviamente podía hacerlo con un teresino o con cualquier dino que tuviese pero quería hacerlo más épico con un karcha ya que creo que con los karchas nunca lo he hecho no es que el karcha vaya a morir pero que aún ese dino no lo he hecho aún así que me tomó unos días criar al karcha ya que este dino tarda muchísimo en criarse lo le vi matando un bebé karcha lo máximo que pude y fui directamente a eliminar al titanosaurio que vimos hace un tiempo antes de enfrentarme al titano acumulé unas cuantas cargas para que nuestro karcha haga muchísimo más daño una vez tenía más o menos 3 mil de daño fui directamente a por el titanosaurio y tenía que quitarle unos 225 mil de vida para poder eliminarlo así que iba a tardar un buen rato pero después de un rato pegándole y murriéndole finalmente conseguimos eliminarlo y de esta manera amigos creo que hemos completado al 100% todos los desafíos que teníamos en esta serie quizás nos quedaría agarrar todas las notas de explorador pero quién sabe a lo mejor hacemos otra serie de 100 días en Ark survival ascent y ahí sí que lo podamos hacer pero bueno aún estamos en esta y tenemos que seguir concentrados el día 94 me puse a utilizar un poco al mosasaurio al menos para probarlo y fui a matar unos cuantos megalodones mientras hacía todo el metal que me hacía falta para hacer hacen falta 4 monturas y cada montura cuesta 1800 de metal así que mientras hacía todo esto iba dando vueltas por el mapa el día 98 finalmente ya estaba hecho todo el metal y estaba todo listo para poder irnos a la cubatec los dinos también estaban completamente curados y me los guardé en criopod porque ya se iba acercando el momento de enfrentarnos a nuestro boss final o nuestro gran reto final que era el que más preocupado me tenía porque no sabía cómo iba a salir era una manera de hacer la cubatec que nunca la he hecho y eso era lo que me tenía un poco preocupado pero había que seguir concentrado y llegó el día 99 ya tan solo nos queda un día para llegar al día 100 y acabar todo este increíble reto que hemos pasado durante estos 100 días hemos conseguido completar todos los retos que nos hemos puesto desde matar a la araña en alfa también matar al megapitecus alfa dragón alfa y domesticar a todos los dinos del juego que nos costó un grandísimo trabajo y esfuerzo poder hacer estas 4 cosas también hemos ido avanzando tecnológicamente hasta conseguir cosas tech y armadura tech que utilizaremos para nuestro boss final y que también nos hizo la vida más fácil tanto en el agua como fuera del agua usar las armaduras tech pero bueno amigos después de haber conseguido todo esto aún nos queda una cosa muy importante que sería eliminar a lo verser en alfa y hacer la cuatec en alfa así que aún no podemos cantar victoria pero podemos estar orgullosos de todo lo que hemos hecho y gente también tenemos que despedirnos de nuestro dodo thomas que nos lleva acompañando desde el principio de la serie así que fiel amigo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por todo y ahora te quedas a cargo de todo esto si no llego a salir con vida cuídalos a todos por mi nos vemos en el otro lado bueno amigos ahora si tocaba ir directamente a la zona del volcán fui con nuestro rex con montura tech hacia la zona del volcán y después de un ratito ya estábamos en la cima del volcán donde tendremos que enfrentarnos a la cuatec y a lo versil en alfa una vez llegué a la entrada era el momento de colocar todos los tributos y sacar todos los dinos que iba a llevar a este gran reto saqué los rexes saqué todos los tericinos justo en esta zona de aquí y fui llevándolos y colocándole startas a los tericinos uno a uno y honestamente tardé muchísimo rato en poder colocar y acomodar a todos los dinos me llevó más tiempo de lo que yo creía y ahora si después de que estén todos acomodados y todos listos era el momento de afrontar nuestro gran reto una vez entramos en esta cuatec ya no hay marcha atrás esto conseguirlo o perder todo este reto ya que en un día se definía todo lo que habíamos hecho en esta serie metí a todos los dinos con mucho cuidado y poco a poco porque tenía 5 minutos para meter a todos los dinos y que no se quede ninguno fuera y una vez todo dentro la puerta se cerró y ahora si amigos solamente queda o completarlo o morir en el intento lo primero que tenía que confirmar es que no tenía tiempo límite para hacer la cuatec y esto se confirmó nada más se cerró la puerta porque no me será ningún tiempo para poder completar esto y esto me tranquilizó un poco ya que podía tomarme todo mi tiempo para acabar esta cuatec aunque así no estaba de todo tranquilo porque a lo mejor el tiempo no salía pero realmente si que estaba y eso era lo que me mantenía un poco en tensión y de darme prisa para hacer todo esto y sin perder más tiempo vamos a ello empecé a probar la pareja de rexes a ver que tal iba con la estimulación y realmente no me hacía falta la estimulación porque con este rex íbamos muy bien es verdad que había que ir muy lentamente y poco a poco para evitar sorpresas ya sea de por lobias de micro raptors o de que me pueda cargar al lado por alguna situación pero todo iba bastante bien y teníamos que ir bastante lento sin precipitarnos porque si no como digo por confiarte puedes morir así que en esta ocasión no me confié y fui muy concentrado a hacerlo exactamente como lo había planeado que era ir lentamente eliminando todo con el rex sacándolos por lobias y a los micro raptors o dinos buggeados con los disparos de la montura tech del rex que esto me ayudó muchísimo a hacerlo todo mucho mejor fui a poco a poco y con muchísimo cuidado porque no quería que ningún dinos me ataca a mi porque si yo me llego a morir se acabó todo el reto así que era lo que tenías que tener en mente no te puedo atacar nada a tu personaje porque si no vas a morir seguí avanzando por la cueva tech hasta que llegó algo de lo que me preocupaba que eran los giganotos en esta cueva te pueden salir varios giganotos pero si tienes suerte te saldrán simplemente dos en mi caso gente me salieron cuatro giganotos que vais a ver más adelante lo primero que tenía que hacer era librarme de este a lo mejor te preguntas por qué no me enfrenté a él y es que con un solo rex no iba a poder y una buena idea hubiese sido traer los demás rexes y eliminarlo pero no quería porque a lo mejor los rexes en medio de la pelea se podían caer a la lava o incluso la pelea podía salir mal así que seguí centrado en el plan que teníamos que era hacerlo poco a poco y con cuidado sin confiarnos casi en ningún momento así que busqué una zona en la cual podía disparar al giganoto para ver si se podía caer a la lava y en la lava él se podía morir que es la manera correcta de hacer esta cueva tirando a los giganotos a la lava porque son muy fuertes lamentablemente lo estuve intentando durante un rato pegando el estilo pero no hubo manera ya que el giganoto parecía que tenía la habilidad de evitar esa zona y no caerse obviamente simplemente era mala suerte porque el giganoto no se caía en ningún momento así que lo que se me ocurrió fue algo bastante arriesgado que no debería de haber hecho pero me sirvió bastante que era ir por otro lado sin que me detecte el giganoto para poder eliminar poco a poco todo y poder tirarlo a la lava así que vamos a ver si pasando por aquí no me detecta el giganoto no me consiguió detectar y pude ir eliminando todo poco a poco sin que el giganoto se dé cuenta tenía que limpiar toda esta zona de aquí para poder ver si lo pudo tirar a la lava seguí limpiando toda esta zona de aquí había muchos dinos pero poco a poco con el rex y la madura tech fue bastante sencillo lo que sí que hacía continuamente era fijarme bien que no me dejaste ningún dino atravesando las paredes o algún purlovia por ahí obviamente para esto me ayudó muchísimo el casco tech ya que me ayudaba a detectar dónde estaban los enemigos de una manera mucho más sencilla y de esta forma seguí avanzando eliminando a los dinos cuando de repente me encontré otro giganoto más y estaba en un lugar bastante extraño donde casi nunca lo suelo ver así que me sorprendió bastante y estaba pensando en cómo exactamente iba a ser para eliminar a este giganoto ya que en la posición que estaba era muy complicado poder eliminarlo o tirarlo a la lava así que antes de seguir avanzando lo que hice fue volver a la zona del anterior giganoto y ver si lo podía tirar a la lava me acerqué lentamente la apunté y le disparé el giganoto empezó a seguirme yo no sabía si se había caído aún a la lava pero cuando me di la vuelta vi que el giganoto finalmente sí que se había caído en la lava y ahora solamente era cuestión de tiempo esperar a que se muera por la lava aunque creo que solamente le quité de 200 en 200 y iba a tardar muchísimo rato para asegurarte de que el giganoto o el dinos que tienes a la lava se esté muriendo tiene que estar haciendo ruido como si lo estuviesen golpeando volví a la zona donde estaban los terexinos y los rexes y decidí acercar un poco más a los rexes para ir trayendo poco a poco ya a los dinos empecé con los rexes y cuando llegué a la zona del giganoto me di cuenta que no estaba recibiendo daño por la lava y lo que hice fue dispararle con la montura tech me tomó un ratito pero finalmente lo pude eliminar y si te preguntas por qué hice esto de eliminarlo si estaba en la lava fue porque no me fiaba del todo si se podía salir de ahí hay que asegurarse de hacerlo todo bien ahora sí me tocaba el otro reto que era eliminar al otro giganoto el cual me tenía con dudas pero lo que tenía planeado hacer era traerlo hacia la zona donde maté al otro giganoto y eliminarlo ahí lo bueno que tuvimos un golpe de suerte porque a la hora de intentar traer al giganoto hacia la otra zona el giganoto se quedó buggeado en esta zona y no se podía mover en ningún momento así que aproveché rápidamente y le disparé y el giganoto como estaba buggeado y no se podía mover pudimos eliminarlo sin ningún problema así que agradezco este golpe de suerte seguimos avanzando con rex y la montura tech con mucho cuidado y eliminando a todos los dinos sin dejarnos a ninguno y cuando llegas ya casi al final de la cua tech te va a aparecer otro giga o otro karcha en mi caso siempre suele estar aquí y para tirarlo a la lava es bastante sencillo le pegas un tiro desde aquí y como va a querer ir a por ti se va a caer a la lava este karcha no me preocupó para nada y seguí avanzando en la cueva seguí eliminando a varios dinos que había aquí bastante purlovia bastante dinos peligrosos porque son de nivel 620 y cuando de repente me acerco ya a la entrada de la cueva me aparece otro giganoto así que tuvimos bastante mala suerte ya que nos aparecieron creo que el máximo de giganotos que te pueden aparecer cuando entras a la cua tech pero bueno aún así no nos preocupamos le disparamos salimos corriendo lo más rápido posible y de esta manera se cayó también a la lava ahora solamente era cuestión de tiempo que se muera por la lava y lo bueno que estaba muy lejos y no nos iban a detectar si pasábamos por ahí de acuerdo una vez hemos limpiado toda la cua tech era el momento de traer a todos los dinos y que no se nos caigan a la lava ya sabéis que los dinos a la hora de seguirte no son muy precisos y suelen buguearse y hacer cualquier tontería pues bueno tenía que llevar a todos los dinos por donde yo había pasado y que no se caigan ninguno o se caigan la menor cantidad posible y obviamente fue lo que me puse a hacer fui poco a poco lentamente en la zona donde yo creía que se podían caer iba mucho más lento y esperaba que se acerquen y se muevan para evitar sorpresas de salto rebotando en rocas o cualquier cosa así que iba muy poco a poco y lentamente hasta que llegué a esta zona de aquí donde lamentablemente se cayó un tericino pero lo bueno es que se quedó en una zona donde no se podía quemar aunque lamentablemente no lo iba a poder sacar de ahí seguí avanzando con todos los dinos poco a poco dejándolos en esta zona de aquí la verdad que los tericinos se portaron muy bien y ninguno se cayó a la lava pero ahora era el momento de los rexes y cuando llevé a los rexes se me cayeron dos a la lava y lo peor de todo es que se me cayeron las dos hembras así que es decir que ya no tengo el buffo de pareja para hacer el overcir y esto nos puede complicar bastante las cosas pero bueno había que seguir adelante seguí avanzando con los tericinos y con los dos rexes que quedaban y se me cayeron dos tericinos más a la lava y como no podía sacarlos de la lava simplemente seguí hacia adelante me tiré justo en esta zona de aquí donde me la jugué muchísimo porque se me pueden caer muchos dinos a la lava pero bueno quizás estaba cansado un poco de hacerlo todo con cuidado así que me tiré por aquí y a ver si ninguno se cae la lava y si amigos no se cayó ningún dinos en la lava por suerte y pudimos seguir avanzando sin ningún problema y esto me daba mucho alivio porque finalmente entrando ya a esta zona de aquí podemos dar por acabada la cueva tech era lo que principalmente me tenía preocupado si íbamos a conseguir pasar pero si amigos finalmente hemos conseguido pasar la cueva tech en alfa enfrentándonos a dinos de nivel 620 ahora solamente nos quedaba enfrentarnos al overcir que dándole a este botón nos lleva directamente a la zona del overcir le di al botón y aparecimos ya en la zona del overcir donde mi teresino mafer se había buggeado no podía sacarlo de ahí nunca me había pasado que un dinosaurio se me quede ahí buggeado pero bueno nuestro dino mafer se quedó ahí buggeado quizás sea la venganza del overcir por lo que le hicimos la última vez como estás viendo aquí están todas las arenas de los bosses las arenas del rootmoder del megapithecus y del dragón que hicimos con anterioridad la verdad que toda esta zona me encanta es muy muy bonita y creo que queda muy bien siempre que vengo aquí me encanta ver todos los detalles que tiene esta cuba tech o la zona del overcir también con los drops cayendo en este puente queda brutal me encanta siempre que vengo queda alucinado y eso que he venido muchas veces pero en hardcore es la primera vez que vengo así que había que seguir concentrados y dejarse de tonterías y volver al plan ahora el plan que tenemos que hacer era eliminar al overcir así que nos metimos aquí y ahora te voy a enseñar el truco que tienes para poder hacer al overcir sin ningún problema puedes incluso hacerlo sin ningún tipo de dino pero yo te recomiendo que vengas con dino porque te será mucho más sencillo entonces el truco está en subir lo más que puedas con la armadura tech y creo que también se puede utilizar si no macro si no recuerdo mal puedes venir lo más alto que puedas a este pico de aquí una vez estés ya en este pico de aquí ya ningún boss te va a poder atacar a no ser que quizás el mega piteco te tire una roca y te dé pero es muy complicado que esto pase y de lo único que tienes que preocuparte es de los drones pero bueno tenemos el rifle tech y la escopeta que lo podemos deshacer de los drones muy fácilmente eso sí lo que tienes que tener en cuenta es a qué cosa están atacando tus dinos ya que suelen distraerse con los robots que hay alrededor y no le están pegando al boss así que asegúrate de que tus dinos le estén pegando al boss lo más rápido posible lo bueno que tenemos dinos muy buenos para bosses alfa ya que están estrictamente preparados para enfrentarse con bosses alfa lo malo es que no tenemos buenas monturas que eran con la desventaja que partíamos lo bueno que mis dinos estaban venciendo fácilmente a los bosses que iban saliendo el que más me preocupaba como siempre era el dragón y su llamarada ya que a los rex le hace muchísimo daño y podía morir fácilmente aunque solo tuviésemos dos también igualmente los otros bosses también hacen bastante daño a los tericinos ya sea la roca del megapithecus o simplemente la araña que quita muchísima vida seguíamos avanzando de fases megapithecus dragón la araña y también yo seguí eliminando a los drones y ayudando a los dinos disparándole al boss hasta que llegó un punto en cual no veía a los dinos que estaban haciendo porque se estaban pegando con robots y no estaban pegando al boss así que tenía que darme prisa porque cuanto más tarde más veces se va a transformar en los bosses el oversir así que bajé rápidamente donde yo estaba fui a la zona donde estaban todos mis dinos sin hacer prácticamente nada sirve que todos me siguiesen hacia la zona donde yo estaba tranquilamente disparando y sin ningún peligro pero aún así los dinos no estaban haciendo el daño al boss o estaban distraídos haciendo otras cosas pegándose con los robots así que decidí bajar de la zona en la que estaba subirme un tericino sirve que todos me sigan y atacar yo mismo al oversir con un tericino se volvió a transformar el megapithecus y rápidamente lo pudimos eliminar después de esto con la vida que le quedaba ya consideraba que simplemente atacándole al oversir lo íbamos a conseguir eliminar así que simplemente había que mantenernos y cuando se le quite el escudo íbamos a poder eliminarlo así que después de estar pegándole al escudo durante un buen rato y cuando se le quitó el escudo amigos finalmente conseguimos vencer al oversir en alfa después de todo el trabajo y todo el sacrificio que llevó a hacer toda esta serie finalmente la hemos completado al 100% haciendo todo lo que nos hemos propuesto a lo largo de esta serie y así fue amigos mi reacción después de haber eliminado al oversir y haber completado toda la serie se consiguió dios mío el final de los 100 días en hardcore encima tengo a la nutria bugueada en mi casa vengan aquí dinosaurios vengan aquí todos esos héroes creo que ha habido una baja solamente pero bueno no pasa nada héroes todos me voy me voy de estos 100 días dios mío let's go si we uff lo que costó por dios lo que costó man se consiguieron los 100 días en la isla en hardcore domesticando a todos los dinos haciendo todos los bosses en alfa y ahora nos toca la ascensión para ir a scorchet 100 días en hardcore en scorchet uff eso podría estar divertido ay dios mío let's go dios que horror esto de manto wow wow no 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 no